CAPÍTULO 1 Sin peso, sin cuerpo. Es como si estuviera rodeado por suaves copos de algodones de color pastel. Todo el fondo de lo que veo es rosa y celeste, pero tiene algo especial que nunca había visto. El cielo en algunos lugares desprende destellos dorados. Escucho música, que es muy suave como un murmullo. Una temperatura agradable me rodea y puedo sentir una plenitud como hacía años no sentía. Pero, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi gente? ¿Mi familia o algún conocido? Veo personas que pasan a mi lado, todas de blanco. Sus ropas parecen de lino transparente. Esos colores tan particulares, ¿qué serán? Y toda esa gente que pasa y me mira, todos me sonríen. Algunos llevan en sus manos libros y otros llevan cosas raras que no son fáciles de reconocer. En todos estos minutos que llevo en este lugar, me han aparecido ciertos pensamientos raros. Tal vez esté soñando. Sí, posiblemente. Cuando me despierte, ya no los recordaré. Los sueños siempre se me olvidan al despertarme. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy esperando? Tal vez pueda preguntarle a alguna de estas personas tan particulares. ¿Cuánto tiempo hace que estoy...? Bueno, después de todo no sé de qué me quejo. Este es un lugar que no me desagrada. Al contrario, yo diría que es mágico. ¡Francesco! ¿Eh? ¿Quién me llama? ¿Quién sabe mi nombre en este lugar? ¿Francesco? Sí, soy yo. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Me puede explicar qué estoy haciendo en este lugar? Discúlpame. Yo no estoy autorizado a darte esa información, pero no te preocupes. Pronto lo sabrás. Mi nombre es Ariel, y soy el encargado de conducir a todas las personas recién llegadas a este sitio. Ven, te voy a mostrar tu... Bueno, creo que ustedes le dicen habitación o algo así. Mire, usted me parece muy atento, pero también lo noto un poco misterioso. Hasta ahora tenía la idea de que todo esto era un sueño, pero ya me están entrando algunas dudas. Esto no es un sueño. Bueno, tengo la sensación de que todo me está sucediendo de verdad. A ver, Francesco, haz memoria. ¿Memoria de qué? ¿De lo que te estaba sucediendo antes de que entraras acá? A ver... Déjeme pensar. Recuerdo que yo estaba internado en una sala de cuidados intensivos. Creo que ya hacía bastante tiempo que estaba en ese lugar. Supongo que había perdido la noción del tiempo. Me desesperaba sentir que todas las horas eran iguales. No diferenciaba la noche del día. Recuerdo que los médicos controlaban cada aparato que tenía conectado a mi cuerpo, pero... ya se habían olvidado de mirarme o de tocarme. Yo me sentía cada vez más derrotado. Fantaseaba con irme cuanto antes a casa. Empezar a disfrutar de cada instante de estar sano. Dentro de mí, muy adentro de mi corazón, había prometido no preocuparme de más por lo que pudiera sucederme en el futuro. Claro que llevaría todo un aprendizaje. Yo estaba acostumbrado a enojarme por tonterías. Pero otros días, deseaba curarme y salir a viajar. Conocer lugares mágicos o históricos. Me preguntaba por qué no había querido hacerlo mientras estaba sano. Siempre criticaba a los que gastaban el dinero en ese tipo de placeres. ¡Qué tontería! ¿Cómo podía haber sido tan cerrado? Pero para todo eso que yo pensaba hacer, ya era tarde. Solo un milagro podría salvarme la vida. También tenía días negros. Sin fe. Sin esperanza. Había días muy duros en que veía los ojos de lástima y de tristeza de las personas que me visitaban y veía las lágrimas retenidas de mis hijos que venían con una sonrisa dibujada, como si un lápiz les hubiera trazado el contorno de la boca. Sentía la angustia de mi esposa, a quien cada día veía más chiquita, como si esa angustia la estuviera consumiendo día con día. Y entonces, cuando me quedaba solo, le pedía a Dios que me llevara con él. Aunque yo no era muy creyente, siempre me pareció que eso de que los buenos van al cielo y los malos al infierno, era un cuento de niños. Otras veces, cuando estaba a punto de quedarme dormido, creía entrar en esos túneles en cuyo final hay una luz que te ilumina junto a un ser querido muerto, como cuentan esas personas que estuvieron clínicamente muertas unos segundos o minutos. Ya, eso es todo lo que recuerdo, así de simple y de difícil. Así fue transcurriendo la muerte de mi vida. —¿Y tú, Francesco, no te diste cuenta de nada? —¿De qué habla? —Hablo de cómo llegaste a este lugar. —Este lugar es muy especial, y usted, Ariel, también lo es. —Séame sincero, y por favor, deje de hacerse el misterioso. —Dígame, ¿estoy muerto? —¿Estoy muerto, Ariel? —Franchesco, —Tranquilízate. Ya te expliqué que no tengo permitido contar todo lo que te está sucediendo. Ten paciencia, que todo se te va a aclarar a su debido tiempo. Decidí callarme la boca. Este hombre parecía muy convencido. Por más que yo insistiera, sabía que él no cambiaría de idea. Me hizo señas de que lo siguiera. Y decidí hacerlo. Caminaba unos pasos más atrás, guardando cierta distancia respetuosa hacia este personaje que acababa de conocer. De vez en cuando se daba vuelta para mirarme. Lo hacía con cierta dulzura, como queriendo darme seguridad. El camino se aclaraba cada vez más. Las luces eran muy especiales. Los olores se atenuaban a medida que caminábamos y la música se escuchaba más suave aún. Entramos en una especie de pasillo cuyas paredes eran de cristal con destellos dorados. Por las paredes pasaban rayos y más rayos de colores, como si un gran sol iluminara un arco iris después de una gran tormenta. La habitación a la que llegamos era redonda, también de cristal, y los muebles eran tan raros como el resto del lugar. Lo gracioso era que, con sólo pensar que uno quería sentarse, ese mueble se transformaba en un sillón. En un rincón, sobre una pequeña mesa, lucía un gran ramo de flores de colores brillantes e intensos que despedía un perfume tan dulce como suave. Al lado, las acompañaba un pequeño cáliz dorado. En el aire, algunas mariposas revoloteaban entre nosotros y un arpa descansaba sobre una de las paredes, adornando la extraña habitación. Bueno, Francesco, hemos llegado a tu nuevo hogar. Sé que no estás cansado, aunque hayas tenido un viaje largo. Todos los que entramos aquí por primera vez, nos sentimos renovados de energía y dentro de uno empieza a renacer una paz interior muy particular, que nos hace sentir muy bien. Quizás mejor que nunca. Puede que te encuentres un poco confundido, pero no te preocupes, que sentirse así también es normal. Bueno, no hablo más porque te estoy atosigando con tanta charla. Te dejo para que descanses y te pongas cómodo. Más tarde te vendré a buscar. Hasta luego, Francesco, y bienvenido. ¡Hey, Ariel! ¡Espere! ¡Espere, por favor! Pero Ariel no esperó. Cerró la puerta y Francesco se quedó en silencio. Un profundo y grandioso silencio. Se recostó y se puso a pensar. Muy en el fondo de su alma, Francesco sabía que estaba muerto. Pero su estado ya no era lo que le preocupaba. De hecho, se sentía muy, pero muy bien. Lo que le preocupaba eran todos los problemas que no había podido resolver mientras vivía. No hacía más que pensar en su familia. ¿Qué iba a hacer de ellos? Su enfermedad los había dejado prácticamente en la calle. Se preguntaba cómo podrían vivir sin él. porque creía ser indispensable para los demás. ¿Qué sería de ellos? ¿Y qué sería de él? Nunca más los volvería a ver. ¿Cuántos sueños truncados y cuántas ilusiones habían quedado en medio del camino? Capítulo 2 Al día siguiente Una suave brisa envolvía el cuerpo de Francesco como si lo acariciara muy tiernamente. Un suave y dulce perfume se acercaba a él. Francesco se despertó y se quedó quieto. Se sentía mucho más tranquilo. Decidió que era el momento de empezar a aceptar lo que le estaba pasando y lo que le tendría que pasar más adelante del mismo modo que había aceptado su enfermedad. De pronto se escucharon golpes en la puerta de cristal y Francesco se levantó sobresaltado y ansioso. Abrió la puerta y ahí parado muy tímidamente estaba Ariel sonriendo con esa paz que lo caracterizaba extendiendo su mano derecha en forma de saludo. Vamos, Francesco. Sí, vamos. Se supone que si te pregunto a dónde no me responderás, ¿verdad? Supongo que hoy te sientes mejor. Tu energía tiene más luz. Sí, me siento maravillosamente. Hacía mucho tiempo que no me sentí así. Ariel fue llevando a Francesco por inmensos jardines repletos de las flores más lindas y coloridas que habían visto sus ojos. De repente se encontraron con una luz muy intensa. En ese momento apareció un hombre muy alto de cabello ondulado y claro y una larga barba. Le llamaron la atención sus manos flacas y largas. Una túnica blanca cubría su cuerpo y una sonrisa muy cálida encendía su rostro. Esa sonrisa logró tranquilizarlo así como su tono de voz suave y dulce. Hola Francesco yo soy José uno de los maestros guía de los espíritus que ingresan al primer cielo. Mi misión será enseñarte todas las mañanas las lecciones de vida que tendrías que haber aprendido en la tierra mientras tenías un cuerpo y una vida. Ya veo llegas un poquito tarde José si yo ya estoy muerto. Si esto es el cielo se supone que tú podrás ser mi guía o un santo pero me pregunto ¿para qué me quieres enseñar lo que yo tendría que haber hecho mientras vivía? Si ya es tarde. No tiene sentido nada de esto. ¿Por qué no apareciste cuando cometí cada error en mi vida? Porque después de todo lo que pasé y sufrí no le encuentro sentido a todo esto. Explícame ¿qué sentido tiene aprender una lección después de muerto? Entiendo. No creas que porque yo sea un maestro no puedo comprenderte. Todos reaccionan del mismo modo. Hasta yo hice lo mismo cuando ingresé pero estas son las leyes que tenemos aquí. Vas a tener un camino para recorrer y al final del camino sabrás por qué lo hacemos y créeme que vas a agradecer haberlo realizado. Si lo deseas tienes también otra opción. Aquí no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. A ver dime ¿cuál es la otra opción? A lo mejor es más interesante quizá volver a mi casa con mi familia. No esa no Francesco ya es tarde. Te explicaré puedes quedar sin enseñanzas sin entrenamiento interior puedes deambular libremente por todo el cielo no tendrás ninguna obligación de escuchar a ningún maestro ni tiempo que cumplir. Tú eliges pero escucha muy bien mi consejo si eliges aprender no te vas a arrepentir si eliges estar libre te perderás el final y sería realmente una pena. Si quieres piénsalo y después vuelve a conversar conmigo. Tú sigues siendo libre tal como lo eras mientras vivías sigues teniendo el libre albedrío que Dios te dio cuando creó tu alma. Anda Francesco piensa y después hablamos no no tengo nada que pensar siempre me consideré una persona con una gran curiosidad si tomo el camino de aprender va a ser pura y exclusivamente para mantenerme ocupado si decidiera solo deambular me deprimiría sentiría que el tiempo no pasa nunca no no puedo estar sin hacer nada José esbozó un gesto gracioso y con una mirada cómplice le guiñó un ojo a Ariel Francesco si deseas vuelve a pensarlo nadie te estará apurando sé muy bien que falta tiempo para asumir tu transmutación o tu muerte es lo mismo que le pasa a tu familia te puedo asegurar que a medida que vayan pasando los días no vas a querer irte de aquí dime qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que contarte a quién tendré que escuchar y de qué tendré que arrepentirme mira Francesco vamos a hacer algo que te va a gustar hoy tómate el día libre estoy seguro de que hoy mismo Ariel te va a enseñar a subir a las nubes vas a poder pasear por el cielo disfrutarás de una experiencia totalmente placentera si tienes suerte hasta podrás encontrarte con algún ser querido que no ves desde hace tiempo todavía no estás preparado para ver a tu familia desde las nubes quizá más adelante lo puedas hacer mañana Francesco apenas los rayos del sol formen dibujos en tu habitación irán a buscarte y entonces nosotros dos vamos a tener una larga charla ahora te dejo tranquilo hasta mañana Francesco otra vez volvía a estar solo en su nuevo estado espiritual después de haber pasado un día inolvidable un día muy especial había aprendido a pasear en las nubes y como experiencia le había encantado disfrutó volando jugó con el viento hizo dibujos en el aire con solo pensarlo se sintió pleno y terriblemente libre pudo disfrutar de una nueva sensación aunque se sintió culpable de estar tan feliz y sin darse cuenta se quedó dormido los rayos del sol fueron dándole luz y calidez a su habitación de cristal se dibujaron imágenes en las paredes hasta que Francesco despertó después de haber dormido plácidamente escuchó que golpeaban a su puerta y se levantó a abrirla del otro lado estaba Ariel sonriendo como siempre Ariel lo invitó a que lo acompañara caminaron los dos en silencio mientras los rayos del sol los iluminaban y el aire los envolvía en una suave brisa desde lejos se podía ver a José su futuro maestro sentado en un sillón destellante a medida que se aproximaban José se hacía más luminoso parecía que sólo su presencia iluminaba su contorno hola qué tal Francesco se te ve muy bien te pedí que vinieras con la respuesta que tú hayas elegido y cualquiera que ésta sea nosotros te entenderemos y te guiaremos siempre mi respuesta es que voy a aceptar tu propuesta aunque sigo pensando que es tarde después de muerto aprender a vivir hasta me suena un cuento de humor negro y entonces por qué lo vas a aceptar por curioso ya te dije porque no quiero andar dando vueltas sin un rumbo y una dirección estás enojado sí ¿por qué? porque no bajaste y me enseñaste antes cuando estaba vivo cuando me equivocaba no me diste señales ustedes tienen mucho más poder que nosotros los que andamos por la vida tratando de encontrar un camino mi vida fue en cada etapa luchas y crisis alegrías y tristezas pero muchas veces cuando todo me había servido de experiencia esa etapa estuvo superada y mi vivencia quedó guardada en un cajón Francesco yo entiendo todo lo que tú me dices te di muchas señales y te las han dado todos los maestros del primer cielo hasta nuestro querido gran maestro lamentablemente no las pudiste captar si supieras cuántas te dimos y no las recibiste te las podría nombrar una a una ya llegará el momento en que te las mostremos si hubieras podido aceptarlas verlas o sentirlas podrías haber cambiado la historia de tu vida ahora te preguntes ¿por qué aprender después de muerto? yo te diré por qué capítulo 3 preguntas por qué ahora escucha bien Francesco tu Dios te da un espíritu para que puedas crecer estando reencarnado en materia o no también ten presente que el maestro aparece cuando el alumno está preparado para recibirlo tú has sido una muy buena persona ahora te pregunto ¿has sido feliz todo el tiempo? no sé creo que tuve momentos felices pero no fui plenamente feliz me preocupé demasiado por los demás quizás porque quise mucho a las personas que compartieron los tramos de mi vida algunas personas me defraudaron en el camino unas desaparecieron y otras quedaron cerca de mí ¿por qué culpas a los demás de no haber sido feliz? no, no los culpo solamente pienso que he vivido demasiado pendiente de ellos después de todo ¿cuántos espíritus llegan aquí confesando que fueron felices mientras vivían? ¿todos? ¿algunos? no creo que sean muchos maestro si estoy aquí quisiera encontrar las respuestas a las preguntas que tanto nos hacemos allá abajo esas respuestas que no encontramos que ni siquiera tienen la religión ni los médicos ni los filósofos ni los políticos entonces maestro dime ¿por qué hay tantas injusticias? ¿por qué pagan los buenos por los malos? ¿por qué es tan difícil vivir en armonía? a ver Francesco vamos a ir por partes iremos recorriendo todos los senderos que conduzcan a cada respuesta o a cada inquietud que tú tengas si tú supieras cómo se ve la vida en la tierra desde aquí arriba si supieras que cada persona transcurre su vida peleando llorando esperando y desesperando y que todo ese tiempo es sólo un instante mira preguntaste si se podía ser feliz todo el tiempo mientras se vivía y te diré que sí sí se puede pero no estaría fácil tendrías que tener en cuenta que la palabra felicidad es muy amplia y que para cada persona tiene un diferente significado para los campesinos que pasan por un periodo de sequía su felicidad puede ser la lluvia para los alfareros puede ser ver salir el sol para que se sequen sus cacharros para una mujer enamorada de un hombre casado puede ser su felicidad que él abandone a su esposa ¿ves? la felicidad es diferente para cada persona y parece que estuviera siempre atada al deseo de algo si lo tienes entonces eres feliz pero esa felicidad dura los días o momentos que la puedas disfrutar siempre que la felicidad tenga que ver con un deseo externo va a surgir otro deseo que te hará falta para seguir siendo feliz y así transcurre la vida corriendo detrás de ilusiones sueños objetivos busca la felicidad dentro de ti para que sea eterna si buscas afuera la tendrás pero por poco tiempo quieres decir que no es bueno tener ilusiones ni sueños yo no estoy de acuerdo sin sueños la vida no tiene sentido no los sueños y las ilusiones son tan necesarios como el aire que respiras la diferencia está en que para disfrutar de un sueño tienes que estar nutrido por dentro esto significa que te quieras mucho que te sientas bien mientras planeas realizarlo y cuando vas camino a él y que puedas aceptar los fracasos como algo natural dentro del juego de la vida tienes que saber que tu actitud ante lo que te pase depende del punto de vista con que veas la vida hubo una chispa del ser supremo dentro de tu alma que te convirtió en un ser único e irrepetible con un poder interior enorme para resolver cada problema que se cruzó en tu camino tuviste el poder de ser feliz y de hacer felices a los seres del alma que elegiste para compartir tu vida después de escucharte pienso que fui un imbécil que no me di cuenta de nada y si las personas somos así como tú dices ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta? parece fácil entender en lo teórico pero en la práctica las cosas cuestan mucho más a veces nos pasan cosas que no dependen de nosotros otras nos encontramos con las manos atadas o alguien se encarga de ponernos obstáculos en el camino las personas te atan te frustran te invaden siempre cuando tú lo permites no has sido ni imbécil ni nada que se le parezca viviste de acuerdo con tu crianza con lo que te enseñaron tus padres con las creencias que te inculcaron y con tus valores hiciste todo considerando que era lo mejor y lo más acertado para salir adelante seguramente hubo situaciones que no esperabas que no pudiste resolver pero equivocado o no te la jugaste y eso está bien cuando estaba vivo no me consideraba una persona con buena estrella siempre me comparaba con mis amigos y las personas que yo conocía y tenía la sensación de que a mí me gustaba todo un poco más nunca fui envidioso al contrario me alegraba mucho cuando alguien progresaba lamentablemente parecía que la buena suerte no me acompañaba a mí Francesco todas las personas nacen con las mismas posibilidades de hacer realidad sus sueños de conocer el amor todas sin excepción todas están en la misma línea de salida la diferencia es que cada una de las personas responde de manera diferente a la carrera de obstáculos que tiene que sortear en la vida piensa cuántos años transcurriste sin tener en claro cuál era el objetivo de tu vida cuánto tiempo miraste la botella medio vacía y qué pocas veces la viste medio llena las personas desperdician gran parte de su vida porque se preguntan qué será lo que vendrá más adelante en el mañana ese mañana que cuando llega es presente cuántas veces tuviste un problema que no te dejó dormir que te tenía sumamente preocupado y lo solucionó el tiempo en su transcurso cuántas veces sufriste por no obtener lo deseado y después te diste cuenta de que si hubieses forzado esa situación todo hubiera empeorado a veces lo que deseas no siempre es lo que te conviene si vas tras un objetivo y recibes señales de coincidencia o causalidades todo te estará mostrando que estás en el tiempo y en el camino indicado si vas detrás de un deseo y no aparecen coincidencias busca la forma de estar más atento para recibir las señales que se te mandan desde acá arriba a lo mejor aparecen mejores opciones deja que el ser supremo te guíe deja que él te dé señales no fuerces nada el universo fue hecho para ti está dispuesto a tu servicio el ser supremo es sabio capítulo 4 durante el tiempo libre francesco jugaba flotando en las nubes de vez en cuando se cruzaba con otros espíritus con quienes se saludaba feliz de compartir la libertad y el placer de estar en el cielo esto de hablar con sus maestros le parecía interesante hoy conocería a un nuevo guía Ariel le dijo que este nuevo maestro se llamaba Agustín le contó que era un ser que hablaba sobre los sueños y enseñaba a hacerlo realidad le habían asignado esa misión porque era una de las personas que pudo recibir las señales que Dios le mandaba mientras vivía y le habían quedado sueños sin cumplir su buen humor y su buena onda según contó Ariel lo habían ayudado a tener las antenas de la percepción más alerta para recibir esas señales francesco no recordaba haber recibido ninguna señal se preguntaba si había nacido con la antena rota Agustín lo invitó a pasear por las nubes francesco cuántos sueños cumpliste mientras vivías cuando conocí a la que luego sería mi esposa supe que había encontrado un bálsamo en mi vida eso fue un sueño realizado los nacimientos de mis hijos fueron otros mi primer auto cambiar de trabajo mi casa los viví como etapas de mi vida o planes que fui cumpliendo pero no los percibí como sueños realizados quizás no tuve la capacidad de disfrutarlos para mí todo era esfuerzo trabajo alguno que otro momento compartido con mis amigos alguna que otra satisfacción y nada más no, no pensé en construir mi mundo eso era parte de libros de autoayuda en los cuales yo nunca creí cuéntame ¿qué sueños te quedaron sin hacerse realidad? uy, muchos muchos los últimos años me había hecho al hábito de no hacerme ilusiones no quería terminar viendo las derrumbadas entonces cuando aparecía un sueño en mi vida yo mismo decía Francesco no, esto es una locura ¿y cuántos años de tu vida pasaste sin permitirte soñar? creo que fueron los últimos 10 me veía demasiado viejo para hacerlos realidad siempre aparecía alguna excusa para dejarlos sin efecto y así se me fueron pasando los días los meses y los años y también los deseos y después de esos años vividos casi sin ilusiones ¿qué pasó? me enfermé en el mismo momento en que supe lo que tenía empecé a sentir que se me venía el mundo encima pedía y rogaba que cada estudio médico saliera bien deseaba que me dieran de alta pero fue todo lo contrario más estudios tratamientos dolorosos enfermedad y más muerte soñaba con curarme y te juro que lo pedí con toda el alma y ese fue el último sueño sin cumplir vamos con calma Francesco después te explicarán lo de tu enfermedad y tu muerte te enseñaré a cumplir tus sueños cuando una persona transcurre su vida sin sueños sin objetivos claros va como un barco a la deriva ese barco se pierde y navega sin rumbo no se sabe dónde se está dónde está la costa cuánto se puede estar sin provisiones empiezan entonces a aparecer los miedos la desesperación y lo que es peor el barco sigue perdido entonces lo primero que tiene que hacer cada persona es preguntarse cuál es el objetivo que quiere que se convierta en sueño concretado como ser único que eres Dios te ha creado con todas las armas necesarias para realizar los sueños puedes cumplir un deseo tras otro pero para eso hay que tener ciertas condiciones algunas personas están llenas de miedos frustraciones obsesiones resentimientos dudas culpas cuando existen estos sentimientos es muy difícil que puedan cumplir sus sueños ¿sabes por qué? tú cuando pides algo se lo pides a tu Dios se lo pides a tu suerte a tu destino al universo a un ser querido muerto siempre el hombre busca ayuda de alguien más poderoso que él si estás cargado de todos estos sentimientos negativos lo que pides no llega porque vibras mal la energía positiva se alimenta de pensamientos positivos de risas de amor de generosidad esa energía te da una frecuencia más alta para poder ser escuchado por todos los seres de luz que estamos aquí arriba el universo está puesto a tu disposición y nunca jugará en contra de ti te escuché decir que creías no haber recibido ninguna señal de nosotros porque tenías tu antena rota entonces las señales fueron enviadas pero tú no las recibiste vamos a imaginar que tú eres una radio y que a causa de los sentimientos negativos no puedes sintonizar tu frecuencia piensa que la vida es como un eco si no te ha gustado lo que estuviste recibiendo entonces tendrías que pensar qué fue lo que estuviste transmitiendo aquí los maestros decimos que cuando una persona desea algo con toda el alma todo el cosmos trabaja a favor siempre y cuando tenga todos sus deseos alineados con una finalidad en su vida si supieras que todo es perfecto Francesco las piezas de la naturaleza están puestas de manera que nada pueda fallar todos estamos dispuestos a ayudar desde aquí arriba pero muy pocas personas lo saben no pues así todo suena muy bonito pero vivir no es fácil cuando tienes un sueño y empiezas a trabajar para lograrlo muchas veces aparece cuando menos te lo esperas algo que lo estropea todo entonces te quedas con la sensación de fracaso y ya ni te animas a insistir con el tiempo ese sueño lleno de amor se te transformó en algo que ni siquiera quieres recordar bueno es lógico que te suceda eso y que tantas trabas te terminen acobardando entonces para no sufrir no te llenas de ilusiones pero igual terminas sufriendo es preferible vivir con planes y proyectos aunque nadie los comparte contigo que vivir vacío por dentro francesco sabes esto te terminó enfermando agustín tú has vivido allá abajo como yo y sabes que es difícil claro que sí podemos cambiar la palabra y decir que es una tarea trabajosa modifica las palabras si quieres no es fácil limpiarme de sentimientos negativos y de miedos si nadie me enseñó que eran perjudiciales mis padres me educaron enseñándome a callar si algo no me gustaba no debía faltarle el respeto a otra persona debía ponerla a otra mejilla y a veces el actuar de ese modo te llena de resentimiento y de culpas mis padres fueron tan exigentes que terminé siendo exigente conmigo mismo y al ser así nunca alcancé la perfección me permitía cada vez menos errores pero aún así la perfección nunca aparecía me enseñaron a ser generoso y yo fui tan bueno que demasiadas personas me defraudaron inmerecidamente entonces me empecé a ver como un inútil esto que me pasó a mí le pasa a mucha gente así que yo te pregunto ¿cómo no estar lleno de sentimientos negativos? quien no los tenga debería estar canonizado Francesco todas las personas entran con las mismas preguntas y cada una obtiene las respuestas en el momento indicado ahora te voy a pedir que me dejes por favor continuar con el tema de la realización de los sueños que es mi especialidad te daré una receta para realizar un sueño un gran objetivo un poco de planes y proyectos todos puestos en orden desde el más grande al más chico una cucharada de deseo empezar a cocinarlo con amor y paciencia el fuego el fuego de la acción lo va a ir preparando lentamente y el tiempo de cocción va a ser el justo y necesario para que una vez finalizado realmente lo puedas saborear si encuentras un sueño y lo realizas no dejes de tener otros sueños trabaja sin preocupaciones para que todo se realice despreocúpate y simplemente mantén la calma porque cuando menos lo pienses aparecerá sabes te escuché con atención nunca me di cuenta de que había realizado mis sueños la capacidad de disfrutarlos debe ser tan importante como la capacidad para realizarlos disfrutar es la más importante de las capacidades que tiene una persona sabes cuál es el enemigo más grande que tiene el ser humano y que no permite disfrutar de la vida el miedo ese miedo que tú nombras es el que me paralizó muchas veces sentía que me ataba de pies y manos que era más fuerte que yo me convirtió en un cobarde me hizo sentir solo inútil me hizo perder trabajos y afectos me limitó hasta donde pudo y creo que me mató más que mi propia enfermedad cuando me enteré de que estaba enfermo el miedo se convirtió en mi propio enemigo si los dolores eran fuertes mis miedos los agudizaban dejé de tener miedo cuando entré a este lugar el miedo te utilizó Francesco aunque también hubo momentos en que el miedo te sirvió para ser prevenido bueno por hoy abandonaremos la charla si quieres hablar sobre los miedos mañana te mandaré a Ezequiel un viejo encantador que es el encargado de tratar ese tema ahora pídele a Ariel que te lleve al parque de los recuerdos ya verás que te va a encantar capítulo 5 Francesco caminó dando saltos su cuerpo se hacía liviano y su luz brillaba con más intensidad parecía que su cuerpo ya estaba por aprender a volar sin necesidad de que ninguna nube lo sostuviera pensó que había sido un tonto al haberse atado tanto a la vida en los últimos meses de su enfermedad apegándose al dolor al sufrimiento si Francesco hubiese sabido que esto era tan especial y tan fascinante no hubiera dudado un segundo en abandonar la vida quizás pueda ayudar a las personas que están sufriendo en la cama de un hospital bajar y mandarles algunas señales para que sepan que acá arriba se está mejor y que no vale la pena seguir prolongando una agonía se decía mientras flotaba por los pasillos del cielo se cruzó con Ariel y le pidió que lo llevara al parque de los recuerdos Ariel con una gran sonrisa le indicó el camino gustosamente ¿estás dispuesto a encontrarte con tu pasado Francesco? el mío sí que es un pasado olvidado claro que sí estoy dispuesto a verlo aunque te diría que nunca me sentí tan vivo como en este lugar el parque de los recuerdos era un bosque de árboles de cristal con todo el verde en su esplendor y con todo el perfume de los veranos a la hora de la siesta estaba habitado por pájaros como los de cualquier parque de la tierra pero mucho menos temerosos y más libres Ariel se paró al lado de uno de los árboles de cristal y al chasquido de sus dedos en la copa del árbol se formó una imagen como la de una película cuando Francesco pudo ver con nitidez se asombró al verse con sus seis años de vida en su primer día de clase iba camino a la escuela en el auto de su abuelo un viejo cascarrabias con un corazón de oro él era el encargado de cuidarme porque mis padres nunca estaban siempre demasiado ocupados con sus tareas como para ocuparse de mí ¿qué sentiste ese día? no recuerdo nada con respecto a tus padres ¿qué es lo que recuerdas? nada de verdad no recuerdo nada a ver Francesco te mostraré otra escena ese día que me muestras lo recuerdo con tristeza fue el día en que falleció mi abuelo yo tenía diez años y lo extrañé por muchísimo tiempo tu abuelo estuvo acompañándote en todos los tramos de tu vida hasta que le llegó el momento de partir al cielo de volver a buscar un destino en la tierra a ver te mostraré otra escena esa es más reciente estoy en mi trabajo discutiendo con mi esposa ella está enojada porque no me ocupo de ella y de mis chicos y yo le explico que trabajo para el bienestar de todos que no son capaces de reconocer mi esfuerzo ni de valorar el amor la seguridad y la protección lo recuerdo bien y el tiempo no me sobraba y me arrepiento de no haberlo aprovechado si volviera a nacer todo lo haría con más calma Francesco que sentiste durante tu vida por tus padres sentí que los quería porque me habían dado la vida pero estaban muy lejos de ser los progenitores ideales ellos apenas pudieron con sus propias vidas menos aún con la mía cuando fueron ancianos yo tuve que mantenerlos cuidarlos protegerlos y lo hice consciente de que era mi obligación hice más por ellos de lo que ellos hicieron por mí tú sabes que los padres se eligen antes de nacer entonces también me equivoqué nunca pasó por mi mente algo así ¿cómo pude haber elegido semejante desafío? en su momento sabrías lo que estabas haciendo Dios te da un espíritu para que crezca para que se lleve una experiencia de vida enriquecedora cuando eliges a tus padres antes de nacer es por algún motivo en especial quizás te gusten los desafíos quizás no se equivocaron ellos tanto como tú creíste tal vez tu función fue mostrarle sus errores y enseñarles lo que es vivir como un hijo también piensa que los pudiste haber elegido para cuidarlos cuando fueran mayores quizás otro espíritu reencarnado no hubiese podido hacerlo tan bien y con tanto amor como lo has hecho tú quizás tu destino haya sido que los aceptaras tal como eran y el solo hecho de que te hubieran dado poco o menos de lo que te merecías forjó en ti una personalidad más fuerte más independiente y ellos te han dejado crecer con mucha más libertad que la que tienen los hijos que son ahogados por haber recibido tanto amor lo más difícil para los padres es mantener el equilibrio no hay nada más que la vida para enseñarles dónde están sus aciertos y sus errores ningún padre se levanta por la mañana trazando un plan para hacerle daño a un hijo si así fuera estaríamos frente a una mente enferma ellos se equivocan pero siempre pensando que en el momento en que actúan están haciendo lo mejor la actitud es positiva aunque su comportamiento termine siendo negativo el amor de un padre hacia un hijo es incondicional hubiese sido bueno para ti no haber vivido con rencores hacia ellos piénsalo bien por algo antes de nacer tú los elegiste ¿sabes? por más que no quise parecerme a mis padres más terminaba pareciéndome a ellos yo tampoco había sido un buen padre pero es cierto mi intención para mis hijos siempre había sido positiva la imagen del árbol fue desapareciendo y casi sin darnos cuenta el viento nos levantó llevándonos hasta una gran nube ya arriba de ella sentí un gran alivio dentro de mi alma y pude ver como mis compañeros del primer cielo paseaban comunicándose entre sí contándose sus experiencias vividas allí abajo después del paseo entré a mi habitación me estaba acostumbrando a ella era muy cómoda y olía a paz sin embargo siempre hay algún pero en mí yo seguía extrañando las costumbres y las comodidades terrenales las comidas sus olores y sus sabores aquí en el cielo nuestras almas se alimentaban de amor y de buenas acciones pero yo echaba de menos mis reuniones con mis amigos y hasta los programas de la radio y la televisión pero por sobre todas las cosas seguía extrañando mucho a mi familia me gustaría tanto saber cómo están no quisiera verlos sufrir por mí eso me desesperaría aunque creo que ya hacía mucho tiempo que ellos me veían sufrir y supongo que la idea de mi muerte les debió haber pasado muchas veces por la cabeza y entonces hasta habrán pedido que dejara de sufrir fue en ese momento que Francesco se quedó dormido y tuvo un sueño algo confuso esperaría la primera oportunidad para contárselo a Ariel capítulo 6 fue transcurriendo un nuevo día como tantos otros pero nadie había ido en busca de Francesco entonces se empezó a impacientar al ver que el tiempo pasaba decidió ir en busca de su amigo Ariel pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros pensó que podía estar pasando algo y de pronto se dio cuenta de que volvía a apegarse a los afectos del mismo modo que lo hacía mientras vivía solamente de lejos escuchaban risas suaves y muy alegres a la vez un delicado perfume inundaba 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 el lugar las luces del cielo vibraban a través de la melodía que armonizaba el cielo Francesco se fue acercando hacia el lugar de donde provenían los sonidos y se quedó sorprendido al ver que estaba ante un gran coro de ángeles algunos vestían de blanco y otros de rosa todos tenían una luz muy especial sus alas eran grises como de escamas pero de una textura muy suave sus ojos eran más grandes que los de los humanos casi todos de color claro sus cabellos eran claros y rubios sonreían y cantaban sus voces sonaban a tintineos de campanitas en ese instante Francesco se preguntó si existían ángeles rubios solamente y por qué no había ángeles negros se avergonzó de pensar que quien los creó pudiera tener preferencias mientras Francesco pensaba todo esto se iba acercando al coro en busca de alguna respuesta estaba intrigado por saber por qué hoy era un día tan tranquilo dónde estaban sus maestros dónde estaba su amigo Ariel el solo hecho de pensar que podría no volver a verlo lo entristecía los ángeles tenían la apariencia y la frescura de los adolescentes aunque no se podía definir su sexo o edad uno de esos ángeles se le acercó Francesco nos hemos vuelto a encontrar después de haberte acompañado allá abajo durante toda tu vida me merecía este descanso ¿no te parece? no sé bien de qué me hablas supongo que me quieres decir que tú has sido mi ángel durante toda mi vida tú lo has dicho tu voz me suena tan conocida te parece familiar porque la has escuchado millones de veces pero tú la interpretaste como tu voz interior lo que a los ángeles nos interesa es que ustedes los humanos nos escuchen por supuesto que nos gustaría tener una relación más fluida con las personas que nos designan para guiar y cuidar pero entendemos que allá se vive tan vertiginosamente que apenas se pueden escuchar entre ustedes y a veces ni siquiera escuchan a su propia familia así que pecaríamos de soberbios si pretendiéramos que se tomen tiempo para oírnos a nosotros así que fuiste mi ángel y dime ¿cómo fue estar conmigo durante tanto tiempo? ¿te di trabajo? ¿te aburriste? ¿que si me diste trabajo? claro que sí si no fuera porque te había tomado cariño le habría pedido al jefe un cambio ¿qué dices? ¿no robé? nunca dañé a nadie por lo menos conscientemente ¿en qué te pude haber dado trabajo? por supuesto que has sido buena persona Francesco fueron tus actitudes las que me dieron mucho trabajo ¿qué actitudes? las que te frenaron para vivir como me hubiera gustado que lo hicieras ser bueno con los demás es genial pero también era importante que lo fueras contigo mismo ¿recuerdas cuando tuviste la fábrica de juguetes y tu socio te dejó en la calle? hubiese querido que lucharas lo enfrentaras y no que te quedaras con la furia y la impotencia guardada ¿y para qué estuviste a mi lado si no pudiste ayudarme si no pudiste hablarme como ahora o hacer un milagro? ¿y quién te dijo que yo no hago milagros que no me aparezco y que no hablo? qué escéptico eres Francesco tú no me has visto porque ni siquiera te ocupaste de averiguar que tenías un ángel hay muchas personas que nos ven nos hablan y hasta juegan con nosotros recuerdo que de niño mi madre nos hacía rezar la oración del ángel de la guarda esa oración que transmites a tus propios hijos cuando son chiquitos esa misma oración que va perdiendo vigencia cuando uno se va haciendo grande te pido perdón por no haberte tomado nunca en cuenta lamento no haberte hecho feliz quizás ahora podamos ser buenos amigos Francesco aunque te parezca mentira siempre fuimos buenos amigos y lo seguiremos siendo tampoco es que no me hayas hecho feliz yo siempre fui feliz no olvides que soy un ángel y nada me hace sentir mejor que serlo más adelante tendrás otra forma de aprender a comunicarte conmigo y no puedes explicarme la hora así empiezo a ponerla en práctica no ahora no la necesitas porque me tienes aquí más adelante te daré las lecciones para que estés cerca de mí tú sabes mi nombre y yo no sé el tuyo ¿cómo te llamas? mi nombre es el que tú escojas ya que no lo hiciste antes aprovecha y búscame uno ahora mismo bien te pondré Pancho ¿te gusta? sí suena gracioso pasado un rato Francesco preguntó si todos los maestros estaban en misa no claro que no están en misa digamos que están en una reunión de fe y de amor es un día muy especial para nosotros nos llenamos de luz y de plenitud el solo hecho de estar todos en comunión con el mismo objetivo de amor y de fe en acción nos llena el alma el ser supremo nos enseña su amor y nosotros se lo enseñamos a ustedes pero quédate tranquilo mañana volverás a encontrarlos ¿y tú por qué no estás allí? porque alguien tiene que tranquilizar a los espíritus asustados que temen perder a sus maestros guía Pancho seguro que ser ángel debe ser más fácil que ser persona ¿verdad? no lo sé nunca fui humano pero me hubiese gustado serlo a lo mejor alguna vez podríamos hacer un cambio no sé dame tiempo para pensarlo me alegra mucho saber que estás conmigo ¿sabes? yo también me alegro Francesco y entonces Francesco se fue a jugar con sus nubes preferidas a esta altura ya nada lo asombraba sentirse bien todos los días no sufrir no enojarse había vuelto a ser alguien con mucho humor no había tiempo que lo apurara ni apremiantes problemas solamente alguna que otra vez pensaba en su familia y la extrañaba recorría mentalmente su vida y sentía que en algunos tramos realmente la había desperdiciado Francesco pensó si pudiese haber visto de otra forma las cosas que me fueron sucediendo me habría sentido feliz pero no vale la pena lamentarse de hecho ya es demasiado tarde Francesco siguió pensando mientras volvía flotando en la nube le había gustado conocer a su ángel era un ser simpático y muy cálido no dejaba de preguntarse cómo podría él haber sabido que cada uno tenía su ángel se decía con cierta lástima después de todo yo hice lo que creí que era lo mejor para mi vida capítulo 7 otro día había transcurrido el sol brillaba y los aromas eran mucho más dulces Francesco había perdido la cuenta de cuántos días habían transcurrido desde que había muerto y se había mudado al primer cielo se levantó algo había cambiado en su imagen algo había empezado a crecer en su espalda parecía que estuvieron saliéndole alas después de mirarse en un reflejo de luz se empezó a reír y pensó sí con mis miedos tuve algo de gallina entonces las alas están muy de acuerdo conmigo o con las acciones de mi vida Francesco había aprendido a reírse de sus limitaciones de esas creencias que lo dejaron inmóvil en momentos en que la osadía del coraje le hubiera dado una gran seguridad Ariel fue a buscarlo y Francesco lo siguió fueron por un camino por el que nunca antes habían transitado de lejos parecía un mar azul muy tranquilo con una playa de arenas blancas Francesco se preguntó cómo podría el cielo tener playa y Ariel que leyó la mente le contestó y por qué no la puede tener Francesco de hecho tú desde abajo no podías ver más que las nubes las estrellas y el color del cielo pero podrías haber muerto sin haber visto nunca una playa y eso no es una causa para que no exista esa costumbre que tienen ustedes las personas de creer sólo lo que sus ojos les muestran si fueran más abiertos a usar todos los sentidos podrían ver mucho más que un cielo azul con nubes sería bueno prestar atención a las cosas sin necesidad de buscar la concentración cuando te concentras excluyes el resto mientras que prestar atención es caer en la cuenta de todo sin excluir nada si prestaras atención al cielo a los árboles a los pájaros podrías incluso aprender de ellos si estás obsesionado por tus propios problemas no puedes ver el resto de las cosas ni las soluciones a ellos presta atención a todo lo que está en contacto con lo que te guste y pon atención en lo que tú sientes después de escucharlo Francesco le comentó que él sentía placer por ayudar a sus amigos y que había aprendido a captar su estado de ánimo solamente con mirarlos él siempre estaba dispuesto a escucharlos y a brindarles ayuda incondicionalmente pero después con los años se había vuelto más retraído más desconfiado y ya no era el mismo de antes una porción de sus amigos lo había defraudado y quedaban muy pocos en su vida ¿sabes algo Ariel? creo que poco antes de morir llegué a culpar a mi socio que fue mi mejor amigo como causante de mi enfermedad no solamente había contribuido para que me quedara en la calle sino que además se había reído de mí vamos te llevaré con Ezequiel él es un maestro que seguramente te podrá dar la respuesta a lo que me estás contando ahora nos espera tratemos de ser puntuales y abre tu corazón y tu alma porque sentirás dentro de ti toda la energía del amor universal que cada uno de nosotros está dispuesto a brindarte Ezequiel estaba sentado en una nube con bordes dorados era gordito y con poco pelo de tez rosada llevaba puesto un ropaje bastante especial cuando Francesco se acercó Ezequiel le hizo lugar para que compartiera su nube Francesco pensó no se irá a caer Ezequiel leyendo su pensamiento le contestó todo puede ser las cosas son según las pienses si crees que la nube no te puede sostener no te sostendrá todo depende de lo que tú creas yo deseo tan poco últimamente que si la nube se cayera nada podría pasarme total no se puede morir dos veces por lo que te escucho decir el miedo a la muerte no ha desaparecido todavía te ha quedado algún apego a la vida porque antes de subirte a la nube pensaste ¿y si se cae? si todavía me cuesta adaptarme aunque este cambio de morirme y pasar a este plano ha sido totalmente positivo para mí claro que te cuesta Francesco los cambios así sean positivos no dejan de ser un transmutar no dejan de ser un poco una muerte la muerte de esos momentos de esos ciclos concluidos cada mudanza cada amor que se pierde cada cambio de trabajo siguen siendo una muerte y esos cambios traen consigo crisis que son tan necesarias para crecer como es necesario el amor que te alimenta el alma pero muchas veces el miedo se apodera de las crisis y te hace dar vuelta sobre tu vida y no puedes encontrar el camino hacia la salida todos quieren crecer pero nadie quiere afrontar ningún tipo de crisis ¿sabes qué significado le dan los chinos a la palabra crisis? significa oportunidad y peligro ¿y cómo una palabra se puede contradicir tanto? no, no se contradice simplemente tiene que ver con el modo en que la entiendas si es una nueva oportunidad la aceptas y el peligro que te puede traer es que te equivoques pero va a ser una experiencia y nada más en cambio si no aceptas la oportunidad que se te presenta ante un nuevo cambio y te quedas sin arriesgarte a ponerla en acción entonces el peligro va a quedar en tu mente porque al no enfrentarlo algo dentro de ti te estará diciendo que eres un cobarde creo que he sido un gran cobarde mis miedos me paralizaron me confundieron y me enfermaron el miedo se apodera de ti cuando te encuentra falto de recursos cuando te toma con la guardia baja primero empieza llenándote de dudas después te crea ilusiones para que te evadas de la realidad y cuando estás a punto de actuar viene haciéndose el grande y el poderoso te hace creer que eres débil y cobarde te dice que es más fuerte que tú te cambia la percepción de las cosas y te las muestra desde un lugar donde te hace sentir inferior e imposibilitado te proyecta al futuro con incertidumbre se instala en tu mente en el rincón más oscuro justo ahí donde es difícil que lo encuentres te altera todos los sentidos uno de los motivos por el cual hoy estás hablando conmigo fue el miedo Francesco ese gran personaje que te acompañó en tus últimos años y te ayudó a que estés aquí sí a mí me encerró entre cuatro paredes de un hospital me hizo ponerme ante ojos empañados de dudas y entonces mi visión de la vida cambió por una existencia triste e injusta empecé a caminar despacio apoyándome donde podía aunque lo que me sostenía no tuviera fuerza ni bases firmes me quedé sin avanzar me quedé muerto es que el miedo te hace ver enemigos donde no los hay te hace creer que todos pueden rechazar tu compañía y lo peor es que crea tanta violencia como tu violencia misma hasta te puedo dar un ejemplo de esto una mamá pierde a su hijo en un supermercado y cuando lo encuentra le grita y en una de estas hasta le suelta un golpe y por culpa del miedo actúa con violencia en vez de alegrarse por haberlo encontrado lo peor lo peor es que el miedo utiliza a las personas y las vuelve agresivas entonces el miedo es un enemigo muy especial la palabra enemigo para ti puede ser la adecuada yo diría que es más bien un obstáculo al que podríamos manejar y utilizar para que nos ayude si tenemos el miedo en su justa medida nos puede enseñar a ser previsores mira el mar Francesco ¿cuántas veces has ido a la playa y no te has alejado demasiado de la costa por miedo a ahogarte? bueno es que siempre fui muy prudente me daba pánico nadar donde no alcanzaba el fondo entonces el miedo te hizo ser prudente una cuota chiquita de él está bien pero no hay que dejar que te utilice ¿hay personas sin miedo? sí claro que las hay ¿sabes en qué lugar de tu mente se instala el miedo? precisamente en el lugar de tu inconsciente al lado de tus sensaciones si no te das cuenta se empieza a alimentar con dudas y se transforma en una vocecita interior que con toda naturalidad te dice no vas a poder o si recurres a alguien en busca de ayuda te susurra al oído te van a decir que no y un buen día se transforma en tu dueño hablas como si fuera un monstruo o un fantasma no no es un fantasma es real como todo lo que te rodea en la vida depende de ti dominarlo y vencerlo a ver Ezequiel ¿y cuál sería la solución para quitarnos lo de encima? tomar conciencia de que está en tu mente es el primer paso cuando te ataque ponle un hombre y subestímalo cuando salga con esa vocecita burlona diciéndote que con él no puedes dile que no le crees transformalo mentalmente en lo que quieras hazlo chiquito enciérralo o mándalo lejos de ti no le des poder dominarlo es una reacción acertada en este momento te diría que hay un solo miedo que perdura en mí todavía sigo pensando en mi familia los extraño mucho y tengo miedo por ellos las condiciones en las cuales quedaron fueron muy duras y quisiera saber si están bien también me da miedo volver a verlos porque me desesperaría no poder besarlos ni compartir una charla con ellos bueno francesco habrá cosas que no podrás hacer y otras que sí dame un tiempo para pedir permiso al ser supremo para que los puedas ver te contaré qué puedes hacer desde este lugar por ahora relájate yo no hubiera querido transmitir tantos miedos a mis hijos siempre estuve con la palabra cuidado en la boca cuando le enseñé a mi hijo mayor a manejar le decía cuidado al dar la vuelta mira por el espejo ten cuidado te van a chocar un día me comentó que no se sentía seguro manejando porque tenía la sensación de que todos los autos se le venían encima cuánto miedo les transmití qué sentirán ahora que yo no estoy lo que les transmitiste quedó grabado pero tal vez alguno de ellos se sienta molesto por algún miedo arraigado y luche hasta sacarlo quédate tranquilo Francesco están bien tú los puedes ver sí ya llegará el momento en que los veas tú también te lo agradezco Ezequiel te lo agradezco mucho veo que es la hora de atender a otro alumno está esperando ¿quieres que me vaya? tú y yo tenemos tiempo ¿por qué ese apuro? me cuesta recordar que tengo todo el tiempo que deseo será que siempre vivía apurado ¿no será que te pusiste a disposición del tiempo y no te diste cuenta de que él estaba a tu servicio? sí pero si sabes que alguien te está esperando te impacientas y te quieres ir si la otra persona considera importante la espera esperará si no se irá cuando te preocupas por el tiempo que pueden perder los otros también tú pierdes el tuyo Ezequiel Ezequiel podrás hacer algo para que pueda ver a mi familia si obtengo el permiso mañana te daré una respuesta capítulo 8 pasaron dos días hasta que Francesco logró encontrar a Ezequiel estaba rodeado por espíritus de niños que jugaban a su alrededor y no quiso interrumpir la escena pero Ezequiel lo pudo ver y lo llamó Francesco fue deslizándose por el aire tan especial que inundaba de energía y paz su alma después de enseñar a los niños cómo obtener más energía Ezequiel le dijo que no había podido conseguir el permiso para visitar a su familia porque consideraban que aún no estaba preparado pero a cambio iba a recibir un regalo muy importante Ezequiel lo llevó con un grupo de siete niños que parecían ángeles gorditos algunos eran negros y otros blancos los chicos los llevaron por túneles de cristal y puentes de algodones el más grandecito le preguntó ¿sabes Francesco qué día es hoy en la tierra? no es 29 de abril ¿eso te dice algo? ah sí hoy cumpliría 56 años ¿qué hubieras hecho si estuvieras vivo y sano cumpliendo tus 56 años? estaría de mal humor nunca me gustó cumplir años me deprimía no quería envejecer era tanto mi mal humor que no quería ver a nadie hasta me molestaban los saludos telefónicos por supuesto que esto afectaba a toda mi familia que no sabía qué hacer ni cómo actuar si festejar mi cumpleaños o dejarlo pasar como si fuera un día más ¿y qué crees que estarán haciendo hoy? supongo que recordando te cuento Francesco a medida que se despertaron se acordaron de que hoy es tu aniversario en este momento son las 10 y están desayunando mientras se sirven están comentando que si estuvieras vivo estarías protestando por la nueva edad que se te venía encima están tristes la casa está fría y oscura tu hija mayor rompe el diálogo y dice que no irá a llevarte flores al cementerio porque no cree que estés allí Florencia dice que estás dentro de su corazón y que cuando quiere hablarte o sentirte no tiene más que acordarse de ti o mirar la foto que tiene en su mesita de luz esa que le gustaba tanto esa es mi hija Florencia es inteligente buena y perceptiva si supieras cuánto la quiero sé que la quieres Francesco si esto te pone mal no te cuento más sigue sigue quiero saber qué sienten los demás tu hijo no emite palabra un nudo en la garganta no le permite tomar su café escuchó a su madre decir que hará una misa en la capilla del pueblo para que tu alma descansa en paz Cristian con un tono muy bajo comenta si hubiera un dios verdadero papá se habría salvado haz lo que quieras mamá yo no iré a la misa creo que Cristian es más sensible de lo que demuestra y le va a costar superar este duro trance éramos muy apegados él recién empezaba a independizarse pronto cumplirá 16 años ojalá encuentre un amor que le pueda ayudar a sacar fuerzas para salir adelante pero anda por favor sígueme contando prometo no volver a interrumpirte tu esposa te llevará flores al cementerio Francesco y después de llorar sin consuelo volverá a tu casa se tirará en la cama con toda la soledad encima ella te extraña mucho también te echa de menos de pronto un ángel interrumpió al ángel gordito y anunció que había interrumpido la charla con el objetivo de hacerles cambiar de tema para que no estuvieran tristes tratemos de que Francesco lo pase bien cuando uno cumple años empieza un nuevo ciclo entonces hay que agradecer y saber que uno puede cambiar su vida mejorarla y sentirse feliz a pesar de tener un año más quien te dice que este año nuevo que comienza no sea el mejor de todos aunque estés muerto cuando estés vivo y vuelvas a cumplir años ese día mímate endulzate los oídos diciéndote palabras alentadoras porque mereces disfrutar ese día deja por un día las culpas los resentimientos y los problemas así podrás empezar tu año con mucha más luz el ángel gordito le preguntó a Francesco ves aquel jardín que está allá lejos sí, claro que lo veo acércate más te lo mostraremos más detalladamente mmm, qué bonito jardín no se puede comparar con ninguno que haya visto en mi vida es nuestro regalo de cumpleaños para ti es todo tuyo Francesco por cada buena acción que alguno de tus seres queridos haga crecerá una rosa blanca en tu jardín cuanto más crezca tu espíritu más altos serán los árboles y ese arcoiris que cubre el jardín tendrá colores más firmes y luminosos será un regalo que cuidarás pero no te apegues a él porque tendrás que dejarlo cuando asciendas al segundo cielo ¿de acuerdo? gracias gracias de verdad es hermoso pero dime qué cosas tendré que hacer para ascender a ese cielo del que me hablas ah, todo depende de tu evolución y del crecimiento que logre tu propia alma creo que me quedaré a vivir aquí en el primer cielo cometí muchos errores en mi vida y aquí hay mucho que aprender también tuviste aciertos y etapas bien aprendidas no dejas de ser negativo ni después de muerto qué bárbaro yo soy el que vio siempre la botella medio vacía cada persona tiene que aceptarse como es Francesco cuanto más te castigas menos cambias la resistencia ofrece más resistencia aprende a decir yo soy así si piensas en querer cambiar lo que te molesta de ti y lo haces desde la paciencia y la comprensión ya estarás cambiando si puedes empieza a cuidar tu jardín hoy mismo y observa muy bien todo lo que te rodea este lugar tendrá grandes sorpresas para ti no te olvides ponerle un nombre ahora te dejaré solo si te necesitamos te vendremos vamos a buscar aquí Francesco recorrió el jardín flotando por el aire ya estaba aprendiendo a volar fue mirando asombrado uno por uno cada árbol miró el verde del césped y pensó en las buenas acciones que haría su familia ellos eran muy buenos y deseó que su jardín se cubriera rápidamente de rosas quizás llegaría a ser el más lindo del cielo pero había algo que lo incomodaba y no sabía que después de haber recorrido cada rincón de su jardín y haberlo observado todo hasta el mínimo detalle pudo descubrir que era el único lugar en donde había tanto silencio un silencio abrumador un silencio que daba miedo y erizaba el alma allí no había pájaros ni coros de ángeles ni murmullos de otras almas solamente eran el silencio y él capítulo 9 francesco pensó qué incómodo es esto porque me asusta tanto el silencio será que siempre traté de aturdirme buscando una excusa para no estar conmigo mismo eso es me asusta estar conectado con lo más íntimo de mi ser será que no aprendí a conocerme y no pude encontrarme esta soledad me asusta tanto que siento que me ahoga francesco se sentó con la espalda apoyada en el tronco del árbol más grande sintió una corriente que lo invadía y que a la vez le daba fuerzas para enfrentar ese silencio el árbol con gran autoridad le dijo si no aprendes del silencio no puedes aprender de nada ni de nadie el silencio es sabio te abre puertas hacia tu interior y te ilumina el yo superior va a camino hacia tu inconsciente y te enseña a encaminarte en la vida el silencio trabaja para que dialoguen todas tus partes internas para que se logre todo un entendimiento y cuando todas estas se unan lograrás ese poder infinito que el ser supremo te ha entregado no temas estar solo porque la soledad y el silencio son tus amigos búscalo dentro de ti cada vez que lo necesites y él responderá siempre te escuchará y nunca se equivocará al darte las respuestas tú le temes al silencio porque no lo has conocido y las veces que se presentó en tu vida lo echaste ahora lo tienes aquí frente a ti hazte su amigo escúchalo y te escuchará sentirás que se iluminará tu alma porque él se conectará con tus partes internas por medio de tus sentidos y será cómplice de tu yo inconsciente Francesco que a esta altura ya no se asombraba de nada escuchó con atención al árbol lo que sí le asombraba era que el árbol supiera tanto de su vida si él no era un ser tan importante en la tierra como para que estuvieran tan pendientes de él cuando había tantas personas más importantes en el mundo alguna vez él iba a tener la oportunidad de que alguien le diera las respuestas que necesitaba conocer el silencio seguía esperando que Francesco se presentara y se decidiera a enfrentarlo pero Francesco no sabía cómo hacerlo entonces el árbol que lo estaba observando volvió a hablarle Francesco quédate quieto respira profundamente cierra tus ojos y deja que el silencio entre en ti cuando se instale te dará una señal Francesco muy obedientemente cerró los ojos y aspiró profundamente se conectó con sus sentimientos y después de unos segundos el silencio apareció y se comunicó con su yo superior Francesco comprendió que había tenido mucho miedo en su vida por eso llenaba los espacios hablando todo el tiempo qué poco pude escucharme qué poco escuché a los otros por qué no pude sentir mi propio silencio si era tan fácil como respirar ahora entiendo por qué no te dejé entrar mientras vivía y perdí la oportunidad de encontrarme con mi yo interior supongo que mi inconsciente también quiso hablarme y no se lo permití lo debo haber tratado muy mal porque nunca dejó que recordara alguna mañana al despertar ningún sueño mi esposa Elena decía que era un negador de la realidad que me evadía todo el tiempo y ahora comprendo que tenía razón ven ven silencio quédate conmigo un poco más déjame encontrar ese inconsciente que habitó en mi mente por tantos años y al que yo más inconsciente que él no escuché Dios qué hice de mi vida cómo pude haber sido tan egoísta conmigo mismo y ahora vengo a darme cuenta ahora que ya es demasiado tarde luego de haberse hablado a sí mismo apareció en Francesco una voz interior un poco conocida para él ahí estaba su inconsciente que había aparecido en escena y se presentó diciéndole ahora te vuelvo a encontrar yo te conozco más que nadie compartí toda tu vida y me instalé al lado de tu mente soy como una habitación oscura llena de recuerdos de proyectos de memoria de sensaciones cada acontecimiento que vivió tu alma desde el nacimiento hasta tu muerte está guardado muy ordenadamente en esa habitación cuando utilizas el silencio para encontrarme haz de cuenta que usas una llave para abrirme y que con tu curiosidad por saber algo tuyo iluminas mi habitación como una linterna ilumina la oscuridad entonces enfocas lo que tú quieres ver pero eso no significa que lo demás no esté iluminarás cada cosa que vengas a buscar cada sentimiento o cada recuerdo que necesites recuperar para utilizarlo en tu propio crecimiento después de escuchar a su inconsciente Francesco le preguntó por qué no había aparecido antes y éste le respondió que él no había encontrado la llave para abrirlo y que lo había tratado muy mal yo soy susceptible y me gusta que me traten bien soy una parte bastante independiente y necesito mimos ah sí y qué clase de mimos necesitas preguntó Francesco si me pides por favor que te muestre algo te lo mostraré te podrás acordar de tus sueños interpretarlos y usarlos como otra herramienta para construir tu futuro cuando yo te muestre lo que tú tanto buscabas no te olvides de darme las gracias el buen trato nos hará buenos amigos ah me olvidaba no me trates de traicionero porque el inconsciente no te traiciona lo que te traiciona es tu consciente porque te hace poner en pose para cada ocasión y hace que te disfraces según los roles que cumplas con cada persona que encuentres en tu camino te hace actuar impulsivamente ponerles etiquetas a las personas te lleva a que te importe más el que dirán empiezas a conformar a los otros aunque no signifique que eso te haga feliz y yo te pido que te mantengas alerta que abras tus sentidos y no caigas en la trampa de demostrar lo que tienes y lo que no tienes aprende a decir que no cuando no quieres hacer algo aprende a cuidarte respetando tus tiempos Francesco le agradeció a su amigo el inconsciente le dijo que estaba muy cansado como para seguir escuchando y que preferiría seguir escuchando el silencio no te olvides que el silencio y yo vamos siempre de la mano yo sé que no siempre soy placentero de hecho no todo se hace en mis amigos despreocúpate yo apareceré siempre y cuando seas tú el que me venga a buscar mientras tanto me quedaré aquí solito y esperando hasta la próxima vez que me llames Francesco suspiró como quitándose un peso de encima abrió los ojos y se quedó pensativo recordó que no le había puesto un nombre a su jardín bueno hoy no se lo pondré se dijo lo haré mañana temprano por la mañana por la mañana y y y y y y y Gracias por ver el video. Capítulo 10 Todos los días venía un maestro diferente a hablar con Francesco. Se había hecho amigo de uno que se llamaba Pedro, encargado de tener las llaves del cielo. Una mañana, cuando Francesco cuidaba su jardín, fue Pedro a visitarlo. Francesco estaba muy alegre porque ese día su jardín se había llenado de rosas. Ah, y veo que tienes una muy buena familia, Francesco. Ay, hola, me asustaste. Tú te acercas siempre tan silenciosamente que pareces un fantasma. Y tú también te mueves sin hacer ruidos. Ya aprendiste a volar sin chocar con tus alas. Ah, sí, aprender a volar fue una linda experiencia. Y ahora hasta juego en el aire. Me siento tan liviano y feliz que no volvería allá abajo. Creo que cuando uno está vivo, el cuerpo es un gran peso. Todo resulta incómodo y pesado. No, 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 no. No te confundas, Francesco. No era el cuerpo lo que te pesaba. Era el equipaje. ¿El equipaje? ¿Qué equipaje? El equipaje que llevas sobre tus hombros. Todos los humanos, a medida que van creciendo, van cargando con sus propios equipajes. Ustedes, las personas, lo llaman cruz. ¿No es así? Sí, es así. ¿Y cómo es que cargamos un equipaje y no tomamos conciencia de que nos hace mal? Algunas personas se levantan por la mañana. Y antes de comenzar el día, cargan en su propia maleta sus angustias. Sus penas se van ubicando en los rincones vacíos. Algunos recuerdos negativos, un poco de culpa, miedo al fracaso. Y aunque ya esté bastante pesada, siguen agregando sensaciones a la maleta. Y para no perder la costumbre, algunos agregan las dudas del porvenir, algún temor al presente y los malos ratos. Y puedo seguir con la lista de enfermedades, depresiones, etcétera, etcétera. Luego, la maleta se cierra, se lleva encima y te acompaña durante todo el día. Por supuesto que por la noche, sientes que su peso produjo cansancio. Entrando el fin de semana, el peso se incrementa. Y es mucho peor cuando llega el fin de año. Lo peor es que algunas personas no saben aligerar la maleta. Y como se llena cada día más, un buen día explota. Y entonces te lastima el cuerpo, quiero decir que te enfermas. Y en ese mismo momento, algunas personas se sienten desconcertadas. Nadie entiende que el espíritu fue mandando señales de que no soportaba tanta carga. De que el equipaje le hacía perder pureza y brillo al alma. Creo que tienes razón. ¿Cuál sería la causa por la cual algunas personas ven la vida a color de rosa? Esas personas que se ríen a carcajadas hasta llorar. ¿Cuál es el secreto que tienen ellas para andar tan ligeras de equipaje? Esas personas, Francesco, saben hasta cuánto pueden cargar. Saben decir basta. Eligen todo el tiempo. Viven la vida hasta el fondo. Saben pedir perdón sin quedarse con rencor. Saben recibir ayuda cuando se las ofrecen y valorarla. Tienen el don de dar con el corazón abierto de par en par. Esas personas ríen con todas sus ganas. Son comprensivas con los que no quieren cambiar. Tienen paciencia con sus sueños. Aceptan los fracasos como parte de la vida sin necesidad de anclarse en ellos y recordarlos todo el tiempo. Se aman y aman a todos los que los rodean. Son humildes. Abiertos a recibir todo lo que les puede ofrecer alivio. Esas personas viven la vida con todos sus sentidos. Ven, escuchan y sienten desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¡Ah! Esas personas son perfectas. El maestro, pasando su mano por su luz, queriéndole hacer una caricia, le dijo, No, Francesco, no son perfectas. Son sabias. Son perceptivas. No son ni buenas ni malas. Simplemente saben vivir. Y te diré que también saben morir. Pedro, ¿cómo se hace para dejar el equipaje a un costado? ¿Dónde se puede dejar el peso de los recuerdos, de las frustraciones, de las tristezas? Empecemos por orden, Francesco. Cuando te refieres a los recuerdos, ¿tú hablas de los negativos o de los positivos? Hablo de los negativos. Creo que los otros no pesan. Sí que pesan. Porque si tienes un buen recuerdo de algún momento pasado, lo quieres revivir. Y si no lo puedes hacer, te sientes mal. Por eso es importante que cada momento grato lo guardes en el estuche del alma. Nada se repite de la misma manera. Los momentos son distintos. Las personas cambian en cada minuto. Cada situación es diferente. Los pensamientos negativos son recurrentes. A veces son situaciones que no estuvieron resueltas totalmente. Tu mente quiere que de algún modo les encuentres una solución. Y entonces te aparecen en cualquier momento. Y eso te angustia y te deprime. Eso es dejar que tu mente entre en la memoria del dolor. ¿Y qué puedes hacer cuando aparecen estas sensaciones dentro de la mente? Déjalas que aparezcan. No te resistes. Siéntete tranquilo. Y trata de ver esa escena que te angustia. Imagina que estás viendo una película. Pasa la imagen más lentamente o con más rapidez. Agrégale colores o déjale en blanco y negro. Uno es lo que piensa y la forma en que recuerda los hechos determina cómo va a actuar en el futuro. Como el pasado no lo puedes cambiar, la mejor manera de defenderte de los recuerdos con peso es cambiar el modo en que los recuerdas. Puedes agregarle colores, olores, sensaciones y averiguar de qué forma ese recuerdo puede quedar superado o mejorado. Recuerda, si tuviste una vez una experiencia negativa, ¿para qué recordarla? No vale la pena gastar lágrimas nuevas en penas pasadas. Y dime, maestro, ¿cómo puedes dejar fuera de la maleta las frustraciones? Creo que esas se sienten muy pesadas. Mira, Francesco. La frustración es como una pelota rellena de impulso, deseos, trabajo, ilusiones, apegos. Cuando estás a punto de dar el puntapié inicial para lanzarla, la pelota se mueve y no la puedes alcanzar. Como no has resuelto esa situación, la pelota se queda brincando a tu lado, haciendo el ruido característico de cuando la haces chocar contra el suelo. Entonces te aturde, te molesta y ya no quieres volver a intentarlo. Pero tienes que entender que, si algo no se dio, fue por alguna causa desconocida para ti, aunque no encuentres la razón. Hay que ir liviano por la vida. Todas las personas tienen que aprender a volar, aunque crean no tener alas. Las alas crecen en el alma, en la mente y en los sentimientos. ¿Para qué llevar equipaje si es tan lindo ser libre? Y que esa libertad sea la que te dé la ausencia de malos pensamientos. Recuerda, Francesco. La próxima vez, nada de rencores ni miedos. El amor, la caridad, la bondad y la fe no pesan nada. Y son buenas compañías en todos los momentos de la vida. La mención de la palabra fe provocó en Francesco una inquietud. Y entonces, preguntó. Dime algo, maestro, ahora que estoy en el cielo. ¿Cuál es la verdadera religión? Qué interesante pregunta. Te contaré la historia de los anillos, Francesco. Capítulo 11 Había un hombre poderoso y rico que tenía, entre sus más preciadas joyas, un anillo muy valioso y bellísimo. Y queriendo honrar su valor y su belleza, lo quiso dejar para sus descendientes. Ordenó que aquel de sus hijos, que después de su muerte lo mereciera, lo tendría en su poder. Sería el hijo más bueno y más noble. Como consecuencia, a ese hijo tendrían que tenerle sus hermanos el mayor de los respetos. El anillo fue heredándose de generación en generación. Hasta que llegó a manos de un gran hombre, quien tenía tres hijos igualmente maravillosos. Los hijos, conocedores de la leyenda, deseaban cada uno ser mejor que los otros. El padre, preocupado por no poder elegir entre sus hijos, que eran todos buenos, en el más profundo de los secretos, mandó a hacer dos anillos iguales al original, de tal manera que ni siquiera él pudiera darse cuenta de cuál era el verdadero. A punto de morir, en secreto, el padre le dio a cada uno su anillo. Estos, después de la muerte de su padre, tras obtener la herencia y el honor, en testimonio de su derecho, sacaron sus anillos, y al hallarlos tan parecidos entre sí, nunca pudieron saber cuál era el original. Y es que, Francesco, cada religión tiene su prenda y su verdadera ley, cuyo mandamiento se cree obligada a cumplir. La verdadera religión es la que transmite fe, que es lo que alimenta el corazón, lo que emociona, lo que llena de plenitud, lo que da fuerza. Esa fe es tuya y nadie te puede convencer para que la tengas. Si estás vacío por dentro, nada ni nadie puede llenar ese espacio. Si tú no permites que entre la fe, nadie lo hará por ti. Para vivir, todos necesitan tener fe. Sin fe, no hay felicidad duradera. La fe crea confianza, da paz mental, y libera la mente de las dudas y de las preocupaciones, de los miedos, la angustia y la ansiedad. Pero, ¿es muy común que uno, después de tener fe, la pierda ante el primer obstáculo que aparece en el camino? Si es fe auténtica, no la debes perder nunca. Pase lo que pase, tu fe te estará sosteniendo. Tú no debes atribuirle toda la responsabilidad a tu Dios. También debes tener confianza en ti mismo, justamente porque eres una partecita de ese Dios. Y volviendo a lo que significa practicar la verdadera religión, Francesco. Es esa la que difunde y practica el amor, la solidaridad y la caridad hacia el prójimo. Cada una de las religiones que tienen estas características pertenece a una cara de un gran diamante. Entre todas, forman el diamante completo, y entre todas completan la verdad absoluta. Cada religión tiene una parte de la verdad y un mismo Dios, aunque tengan nombres diferentes. Siempre hay un Dios que ama a las personas sin distinciones y ese Dios les dio virtudes para llegar a él. Una de esas virtudes es tener la posibilidad de elevar el alma a través de la oración. Pero no se trata de repetir oraciones sin siquiera pensar lo que se está diciendo. La única oración que llega es la que se hace elevando el pensamiento y el alma. Habla con tu Dios como si fuera tu amigo, un padre o un hermano. Si rezas con todos tus sentidos y con todos tus sentimientos, entonces sentirás que Dios está contigo y que te está escuchando. Cuando rezas, Dios te escucha. Cuando meditas, tú escuchas a Dios. Lo que no me quedó bien claro, maestro, es que si yo tuve tanta fe, si recé con todas mis fuerzas, ¿por qué no me salvé? Tú te acordaste de tener fe cuando ya estabas enfermo, Francesco, y no es que Dios no haya podido escuchar tu pedido. Él sabía por qué motivo especial te quiso aquí. También lo que te enfermó fue tu propia falta de fe y de confianza, y los miedos que no superaste te ayudaron bastante a llegar aquí. Cuando pedías curarte, lo hacías más por temor a lo que vendría después de la muerte que por un verdadero deseo que te impulsara a seguir viviendo. Entonces, ¿tú crees que soy de esos que desperdiciaron esa vida? Yo creo, Francesco, que la has desperdiciado por etapas. A ver, cuéntame, ¿en qué te considerabas bueno? Cuando era chico, me gustaba la música. Trabajé duro para poder comprar mi primer instrumento. Luego aprendí a ejecutar mis melodías preferidas, y fue pasando el tiempo hasta que lo hice cada vez mejor. A pesar de que era muy feliz con mi querido saxo, no creí poder llegar a ser famoso. En el fondo, tenía miedo de tener compromisos y de no poder cumplirlos. Me fui limitando hasta terminar dejando el sax en un armario, y fue otra cosa más que jugó en mi contra. Para mí la música era un bálsamo, pero había algo que me molestaba, y era que mi familia no reconocía mi talento para la música, y yo necesitaba mucho el reconocimiento de ellos. En cambio, tenía la admiración y la aceptación de gente más ajena a mí. Bueno, eso es muy común. Muchas veces en su casa uno deja escapar la peor parte de su personalidad. Después de todo, uno no tiene que hacer cumplidos ni sonreír si no tiene ganas. Para los que viven contigo, es natural todo lo que haces, y por más que acepten y valoren tus virtudes, es probable que no te lo hagan saber. Acepta que el que tiene que reconocerse y valorarse eres tú mismo. Uno transmite al otro lo que cree que es. Si crees ser un sol, lo iluminarás con tus rayos. Si crees que eres tormenta, el otro verano barrones y no se te acercará. Tú eres un ser especial. Nadie puede ver cómo eres realmente porque no te conocen de verdad. Tú eres valioso porque eres parte de Dios y debes ser el primero en reconocer cómo eres y el primero en tenerte fe y en amarte. Me estoy empezando a querer y no me siento tan culpable por no haberlo hecho mientras vivía. Te confesaré que aquí realmente me siento muy, muy feliz a pesar de que... me preocupa mi familia. Quisiera hacer algo para ayudarlos. Bien, Francesco, supongo que ya puedes viajar y empezar a verlos y encontrarte con cada uno de ellos, pero en orden. ¿Qué? ¿Es por orden alfabético? No, Francesco, es por orden de percepción. Primero, tienes que mandarles una señal con mucho, mucho cuidado. No puedes aparecer en medio de la sala como una visita cualquiera. Seguramente te encantaría tomar una forma humana, bajar y decirles qué tal, cómo están. Volví a visitarlos porque los extrañaba mucho, pero... ¿Tú qué crees que pasaría? Pues se asustarían o pensarían que están locos. Sí, y hasta correrían el riesgo de infartarse. Ese es el motivo por el cual no nos está permitido aparecer en forma de materia. Aparecer en sueños es lo más adecuado, Francesco. De hecho, la comunicación puede ser tan fuerte y real como la que puede haber entre dos personas que están vivas. Una de las cualidades que requieren las personas que te van a soñar es ser perceptivas. Si no, no van a poder recibirte. Hay personas que se comunican directamente con sus seres queridos, sin necesidad de hacerlo por medio de sueños y pueden comunicarse porque sus antenas están totalmente abiertas para recibirlos. Bueno, a ver, dime, ¿cuál es el modo de comunicarme con mi familia? Te enseñaremos. Podrás llegar hasta tu casa en forma de luz y entrarás en la persona más perceptiva de tu familia. ¿Y cómo sabré yo cuál es la más perceptiva? Será la que esté más armonizada, la más intuitiva. ¿Puedes imaginarte quién será? Imagino que mi hija Florencia. En realidad, me gustaría poder verlos a todos. Si ellos no tienen estas aptitudes, entonces, ¿no podrán verme? Todos, en algún momento, podrán hacerlo. Comenzarás mañana mismo. ¿Y cómo lo haré? Mañana te mandaré a Rosario, un ser sumamente dulce. Ella se encargará de mostrarte el camino de vuelta. Será alguien muy importante en la última etapa de esta espiritualidad. Capítulo 12 Francesco pensó durante toda la noche qué sentiría al ver a sus dos hijos y a su mujer. ¿Cómo sería entrar en el alma de su hija? ¿Qué pasaría si no lograba realizarlo? Todo esto lo angustiaba, lo llenaba de dudas. Esta estadía en el cielo lo estaba volviendo más analítico de lo que había sido en vida. De pronto, sintió que lo llamaban. La mujer que estaba de pie en la puerta de su cuarto era Rosario. Tenía un gran resplandor. Parecía una estrella dorada. Su gran sonrisa le dio confianza. Sabía que lo acompañaría y que no podía tener un mal viaje con tan grata compañía. Hola, soy Rosario. ¿Estás preparado para el viaje? Por supuesto, vámonos cuanto antes. Abre la ventana, Francesco. Busca la nube que más te guste. Tómala, sujétala y nos subiremos en ella. Ven cerca de mí que hoy pasan demasiado rápidas. Eso es lo que tú crees. Las ves más rápidas porque tú estás diferente y tu percepción de las cosas cambia de acuerdo con lo que ocurre en tu interior. Dejemos de echar la aranda y toma esa que viene ahí. Es grande y podemos ir cómodos. Rosario, me estoy sintiendo raro. Te diría que demasiado liviano. Bueno, entonces espera que bajemos un poco más. Ponte de pie sobre la nube. Si lo hago te puedo asegurar que me caigo y llego a casa rompiendo el techo y apareciendo en medio de la sala. Allá abajo todo es gris. Ahí está la frontera donde empieza el cielo bajo. Eso es lo que puedes observar desde tu nube o lo que verías si estuvieras paseando desde un avión. Vamos a atravesar la nube. ¿Cómo, Francesco? ¿Te olvidaste de que tienes alas? Sé que las tengo pero las usé siempre para desplazarme en pequeñas distancias. Si vuelas en pequeñas distancias puedes volar en grandes. Anda, abre las alas y vuela. Muéstrame el camino a casa. Entonces, Francesco logró volar como nunca antes. ¡Esto es increíble! ¡Me encanta! ¡Me siento como un niño! Deja de jugar con el aire. No tenemos demasiado tiempo. En este mismo momento está amaneciendo en el país donde vive tu familia. Si perdemos el tiempo no podremos encontrar durmiendo a tu hija y te perderás entrar en su sueño. Francesco dejó de jugar y se puso serio. Se entristeció al pensar que ahora él se había convertido en un fantasma. No, no pienses eso. ¿Puedes decirme cuál es tu casa? Sí, desde aquí la puedo ver. Es aquella de rejas verdes. Pero siempre fueron blancas. Y ahora hay un perro. Seguramente a ti no te gustaban los perros. Nunca quise tener ningún animal en casa. Tampoco permitía que cambiaran el color blanco de las rejas. Me siento como un tonto. A veces uno es egoísta hasta en los detalles más insignificantes. Fíjate cómo uno se tiene que morir para que los otros puedan darse ciertos gustos. En fin. Me gusta el perro. Es un poco grande para mi gusto, aunque mi opinión en este momento no es demasiado importante. ¿Nos está mirando o es idea mía? Nos está viendo y nos escucha. Algunos animales como los perros son muy perceptivos y tienen un sexto sentido. Aunque te parezca mentira, pueden ver más que ustedes. Antes de entrar, Francesco, espera que te dé las instrucciones. Ahora viene la mejor parte. Empieza a girar sobre ti mismo y te vas a ir transformando en un rayo de luz. Como todo rayo, podrás entrar en donde tú quieras. Podrás recorrer todos los lugares sin hacer ruido y entrarás en el alma de quien tú hayas elegido. ¿Qué haces ahí parada? ¿Tú no vienes? ¿Quieres que entre a tu casa? Sí, claro, me encantaría. Muy bien. Ahora giremos en el sentido de las manecillas del reloj hasta que nos transformemos en un haz de luz. A los dos les llevó unos segundos para volverse rayos y luego entraron por una ventana entreabierta. Empezaron recorriendo la casa, habitación por habitación. su hijo no estaba. ¿Dónde se habrá quedado a dormir? Rosario, leyéndole la mente, le dijo, está en la casa de un amigo. Entonces, Francesco vio a su esposo durmiendo. En la mesita había una foto de él y de ella, colocada junto a un ramo de margaritas. Y también había un papel. Parecía importante, pero Rosario no permitió que su amigo lo leyera. Acaríciala si lo deseas. Hazlo con tu rayo de luz. Con tu espíritu dale amor y serenidad. Lo necesita mucho. Aparte de sufrir mi muerte, presiento que hay algo más que le está preocupando. ¿Podrías tú, que parece que todo lo sabes, contarme qué le está ocurriendo? Después te contaré todo. Ahora no es el momento. Anda, apúrate. Entra a la habitación de tu hija. Ahí está. Qué placer volver a verla. Qué grande y qué linda está. Hija, te quiero mucho, hija. Entra en su sueño. Atraviesa suavemente el centro de su frente y te encontrarás en ella. Busca su inconsciente y podrás estar en lo más profundo de su ser. Y después, ¿qué pasará, Rosario? Le dices lo que sientes, pero cuidado. no tienes permitido contar tu experiencia de allá arriba. Si haces eso, puedo sacarte repentinamente del sueño y te enojarías conmigo. Francesco hizo lo que Rosario le había indicado y ya estaba entrando muy suavemente en los sueños de su hija. Florencia estaba soñando que caminaba por la calle, con los apuntes de la facultad en sus manos, mientras buscaba un lugar donde sentarse a tomar un café bien caliente. tenía que hacer tiempo para repasar algunas materias. Ahí, su padre hizo su aparición. Hola, hija, ¿cómo estás? ¡Papá! ¿Qué haces aquí? exclamó sorprendida mientras se preguntaba cómo podía estar con su padre muerto. Vine a contarte que estoy muy bien y sobre todo feliz de estar donde estoy. Se te ve más joven, como con 20 años menos, papá. Dile a tu madre y a tu hermano que yo siempre estoy con ustedes y los ayudaré. ¿Sabes? Estoy muy orgulloso porque mi jardín está floreciendo. Ahora cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué deseas para ti? Yo, papi, estoy muy cansada. No tengo ganas de estudiar más. Me pregunto día a día cuál es mi verdadera misión en esta vida. Cambia de carrera si consideras que esta no llena tus expectativas. Sería un fracaso tener que volver a empezar. El verdadero fracaso es resistirte a los cambios por miedo o por costumbre. El tiempo lo pierdes si no haces lo que te gusta y si no pruebas, nunca sabrás dónde está el verdadero camino hacia tu misión. ¿Y dónde está la misión de cada uno, papá? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto? Misión es pasión. Cuando sientas que lo que haces te llena el corazón y el alma, todo te estará indicando que te encuentras en el camino correcto. Me alegra tanto volver a verte. ¿Por qué tardaste tanto en aparecer en mis sueños? Perdóname, no fue mi intención. No pude hacerlo antes y tampoco puedo contarte el por qué. Ahora, dime una cosa. ¿Tú trajiste el perro a casa? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya visitaste la casa? Sí. ¿Y el perro también me gustó? ¿Cómo se llama? Se llama Pancho. Pancho quizás te pueda dar una señal de lo que puedes hacer con tu carrera. ¿Y qué haré? Si sigues tan desordenada, nunca podrás salir adelante. Pero, papi, si yo vivo ordenadamente, ¿cómo puedes decirme eso? Los desórdenes de los que te hablo son de adentro, hija. Alguien lo sacudió y lo hizo salir del sueño repentinamente. Florencia se había quedado dormida, pues el despertador no había tocado su alarma. Su madre la estaba despertando sacudiéndola muy dulcemente. Hija, llegarás tarde a la facultad si no te apuras. ¡Levántate! ¡Vámonos! Dijo la madre de Florencia. ¡Vámonos, Francesco! Lo hiciste muy bien. Capítulo 13 Sí, creo que lo hice bien. Fue fácil después de todo. Quisiera quedarme con ellas un poco más. Déjame observarlas. Bien, puedes quedarte solo un momento. Estaré esperando en el jardín. Mientras tanto, jugaré con Pancho. Pancho, no ladres. Despertarás a los vecinos. Mira, si serás miedoso. Eres el único perro que le teme a los espíritus. Listo, Rosario. Ya está. Cuando quieras nos vamos. Mira, Francesco. Este perro, así como lo ves, inquieto y desobediente, va a poder darle afecto a cada uno de ellos y los va a acompañar para que su soledad no sea tan fuerte. No te vas a poner celoso de Pancho, ¿verdad? ¿Qué cosas dices, Rosario? No, no me voy a poner celoso. Vamos. De acuerdo, vuélvete a relajar. Harmonízate y sube despacio porque subiendo también cambia la percepción de lo que ves. Mira qué linda es tu colonia desde arriba. Después de todo, estar muerto tiene ventajas. Puedes viajar sin gastar dinero. ¿Sabes, Francesco? Cuando yo hice la primera visita a mi familia, fue muy fuerte lo que sentí. Había muerto de una enfermedad muy cruel. Tenía 40 años y dos mellizos de 10 años. Después de haber luchado mucho tiempo con mi enfermedad, morirme fue un placer. Y hacer mi primer viaje para visitar a mi familia me llenaba de alegría. pude entrar en uno de mis hijos. Pude sentir que aún seguía siendo su mamá. Podía sentir que los acariciaba, que podía quererlos y cuidarlos. A través de los sueños les mandé mensajes y ellos y yo nos quedamos mucho más tranquilos. El soñarme hacía que tuvieran más fe. ¿Pudiste entrar en todos, Rosario? Sí, en todos. Ahora sube las alas que atravesamos las nubes del bajo cielo. Rosario, ¿qué papel tapaste con tu mano que no quisiste que mirara? Espera que lleguemos, después te lo contaré. Se te ve contento, Francesco. Tienes una luz muy bonita. Gracias por acompañarme, Rosario. No hay nada que agradecer. Te dejaré para que descanses. Luego te contaré lo del papel que no dejé que vieras. En la casa de Francesco, el desayuno estaba servido en la mesa. Florencia tenía un brillo especial en los ojos y los rasgos de la cara mucho más relajados. Algo le había pasado mientras dormía que la había hecho levantarse tan bien. Elena, su madre, la llamó para que hiciera entrar a Pancho, que había ladrado sin parar durante toda la madrugada. Su hermano todavía no había llegado de la casa de su amigo, así que estaban las dos solas con el perro. Mamá, soñé por primera vez con papá. Fue un sueño muy real. No me pareció un sueño como cualquier otro. Pareciera que él hubiera estado realmente conmigo. ¿Puedes creer que yo sentí que fue algo más que un sueño? Claro que creo que lo sentiste a tu lado. Yo no he tenido la suerte de soñar con él, aunque le he pedido muchas veces a Dios una señal que me indicara que él lo tenía a su lado. Después de que tu abuelo falleció, yo lo soñaba con frecuencia. Es más, hasta me contaba lo que iba a suceder en el futuro. A ver, cuéntame, ¿cómo era el sueño? Estábamos los dos sentados en un café, aparentemente en mi facultad. Charlábamos mientras saboreábamos un rico café. Él parecía tener 20 años menos. Llevaba puesta una camisa a cuadros azules y naranja con cuello ancho de color blanco. Se veía muy bien. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Estás pálida. Sigue, sigue. Por favor, después te cuento. Me dijo que estaba muy bien, que nos teníamos que quedar tranquilas, que nos iba a ayudar siempre. Dijo que siempre estaría cerca de nosotros y me contó que había visitado la casa y que Pancho le había parecido muy gracioso. Es que es increíble lo que me estás contando, hija. Sigue. Dijo que yo tenía que ordenarme o algo así como que estoy equivocada en la carrera que elegí y que Pancho me daría la señal correcta de lo que debería seguir. ¿Y qué señal te puede dar un simple perro? No sé, mamá, no tengo la menor idea. Esto es muy extraño. También habló acerca de un jardín con rosas. ¿Querrá que le llevemos flores al cementerio? No sé. A mí se me ocurre que tendríamos que plantar algunas rosas y cuando florezcan se las ofrecemos a papá. Déjame que te cuente, Florencia, por qué me asombré cuando me estabas contando el sueño. Esa camisa que describiste se la regalé yo en el primer aniversario de novios. A él le encantaba usarla. Tú nunca la conociste porque se la regalé antes de que tú nacieras y no creo que la pudieras relacionar con alguna foto porque no recuerdo ninguna con esa ropa. Entonces, papá, apareció realmente. No fue un sueño producto de mi inconsciente ni porque lo extrañara. Sí, estoy segura de que es así. Realmente se ha comunicado contigo, ha bajado a darte todos esos mensajes. Hija, me gustaría tanto que él estuviera en este momento con nosotros. Seguro que no estaríamos en estas condiciones. Por eso es tan importante ser independiente para que, si el bastón de la persona en la cual te apoyas te falta, pueda salir adelante caminando sola y no como yo, que dejé que la vida transcurriera mientras me apoyaba en todos ustedes. No solamente siento su ausencia, también me pregunto qué tengo que hacer para sacarlos a todos del pozo en que estamos metidos. No he podido superar su muerte y vivo preguntándome por qué nos pasó esto a nosotros. Mamá, la muerte es parte de la vida. ¿Por qué, si le pasa a tantos, no tendría que pasarnos a nosotros? Si bien no entiendo cómo puede Él ayudar desde allá arriba, no tengo dudas de que sabrá cómo hacerlo. Tu padre fue un buen hombre y si es cierto que las almas buenas van al cielo y están al lado de Dios, entonces tenemos que pensar que Él ya está trazando un plan para que nosotros estemos mejor. Bueno, mamita, no te preocupes y confía en mí. Este sueño dio paz a mi mente y a mi espíritu. Entonces, ahora que estás en paz, te contaré lo que tanto me preocupa. Ayer llegaste tarde y no quise angustiarte, pero ahora es el momento de que sepas la verdad, que sepas lo que está sucediendo. Llegó un papel del banco. Dice que si no pagamos lo que debemos nos quitarán la casa y todos iremos a parar a la calle. ¿Eso era lo que te tenía tan preocupada? ¿Por qué me lo ocultaron? Yo ya no soy una niña y mi hermano ya lo sabe. Sí, ya lo sabe. No queríamos preocuparte, estabas en exámenes y no ganábamos nada diciéndotelo antes. Aprende que hay un momento para cada cosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá? Esperar. No nos queda de otra. Confiemos en ese bendito sueño, en esa ayuda que tu padre ha prometido. Si la ayuda es espiritual, ¿nos servirá? todo nos servirá. Ya verás, todo saldrá bien, te lo aseguro. Mami, abrázame, abrázame fuerte, como cuando era chiquita. No sé cómo, pero algo me dice que Dios y papá son amigos y que juntos nos van a ayudar. y que Dios y que Dios y que Dios que Dios Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No, no digas eso, Francesco. ¿Qué? ¿Ahora qué va a pasar? Son personas buenas, honestas. Siempre ayudamos a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Ahora dónde están todos ellos? ¿Por qué están tan solos? ¿Por qué la gente es tan ingrata? Tranquilízate. Todavía te falta aprender muchas cosas de la vida. Tú has ayudado a mucha gente porque esa era tu forma de ser. Fue lo que te enseñaron tus padres. No te puedes arrepentir de eso. Si te volviera a pasar, volverías a hacerlo. Estoy de acuerdo, pero ¿de qué sirvió? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Por qué no se acercan? Te daré un consejo. No te arrepientas de lo que diste de corazón. No, no me arrepiento. Solo digo que muchas veces eso de que uno cosecha lo que siembra no es real. No se da para recibir. Diste sin sentirte obligado y hasta te deberías haber sentido bien mientras lo hacías. Algunas de las personas que rodean a tu familia no saben cómo ayudarlos y otros ni siquiera están enterados de lo que les está pasando. ¿Por qué entonces no pidieron ayuda? Porque son orgullosos. Quieren arreglárselas solos. Tu hermano mayor podría ayudarlos, pero mi hermano mayor es egoísta. Ellos no se lo pedirán. ¿Sabes cuál fue tu error con él? No perdonarlo. Tu hermano es muy orgulloso, pero tiene buen corazón. Yo no opino lo mismo. No le guardo rencor, pero no creo que sea la persona indicada. ¿No hay otra opción? Siempre hay otras opciones, pero están tan asustados que no pueden ver la salida. Ni siquiera están unidos. Tu hijo no quiere esa casa. Tu hija está en contra del mundo y, por supuesto, el banco desea quedarse con la casa. ¿Sabes cuál fue la frase más usada en tu casa? ¡Qué mala suerte tenemos! ¿Te parece que esa es la manera de encarar un problema? ¿Y tú qué sentirías si se te muere un ser querido y luego te quedas en la calle? Si estuviera en el lugar de ellos, yo diría lo mismo. Pero estoy aquí y desde este lugar todo resulta mucho más fácil. La vida no es tan complicada, Francesco. Te diría que es perfecta. Ustedes la descomponen, la complican, la subestiman. Bueno, dime cuál es la solución y yo se las transmitiré. Hay que aprender que, a veces, las cosas que uno desea no siempre son las que nos convienen. Con esto te quiero decir que las cosas que algunas veces crees que te traen mala suerte, en realidad pueden traer buena suerte, buenas cosas. Ante esto, es bueno dejar que las situaciones fluyan sin forzarlas, porque lo que se fuerza nos trae problemas. ¿Tú sabes que la mala suerte o la buena suerte no existen? No sé de la buena, pero de la mala sí. Y cuando viene la buena, si viene, lamentablemente dura muy poco. ¿Qué facilidad tienen ustedes para desanimarse, Francesco? Y dudar que las cosas buenas no pueden estar siempre. Este es mi punto de vista. Quizás no sea la verdad absoluta, pero es la que me sirvió para recibir las buenas señales mientras vivía. Cuando te propusiste algo siempre lo hiciste con entusiasmo y con una intención buena, ¿no? ¿Correcto? Cuando lo lograste, sentiste que fue por buena suerte o casualidad, o por los esfuerzos y la energía que pusiste para realizar ese objetivo. Cuando te empezaban a salir bien las cosas, ¿qué te decías? Me decía que todo estaba bien. ¿Tenías miedo de que esa racha se cortara? Sí. Yo no podía creer que lo bueno fuera eterno, ni que mis proyectos fueran tan perfectos. Aparecieron los obstáculos y empecé con la mala suerte. Todo fue decayendo hasta terminar perdiendo todo. ¿Qué te hizo fracasar? ¿La mala suerte o la falta de seguridad en ti? ¿Tus miedos o la mala onda de tu vecino? No. Yo fui el culpable de mis errores, de mis fracasos. No era mi suerte, era mi mente. ¿Sabes lo que es la suerte? Es estar con las antenas puestas para encontrarse en el momento justo. La respuesta a todo en la vida es estar atento. Acuérdate siempre de esto. Las casualidades no existen. Si las oportunidades aparecen cuando las necesitas, entonces tómalas. Tú no sabes cuándo te aparecerá otra. ¿Y entonces no es que la suerte viene de una mano que sale de arriba que te elige para ser recompensado? ¿Es que todo está escrito? ¿Por qué hay personas con estrella y otras que nacen estrelladas? Dios y el universo son las manos a las cuales te refieres. Él te ha dado todo para que no te falte nada. Él es el dueño del libro de tu vida. Tú eres el que eliges cuándo y cómo escribir sus páginas. Él sólo tiene escritos los capítulos de tu vida, que no son otra cosa que las etapas importantes que transitará cada persona como es nacer, la niñez o la adolescencia. Entonces, casi todo depende de nosotros. Algunas cosas que te pasan dependen de ciertas deudas que traigas de tu vida anterior y eso es lo que tienes marcado como lo que sucederá. Pero hay mil maneras de que esas deudas se paguen fácilmente, sin sufrir. ¿Cuáles serían las deudas? Dame un ejemplo. Haber hecho una injusticia en otra vida. Haber dañado intencionalmente a alguien. Entonces, ¿esas personas lo pagan en la próxima vida sufriendo? La palabra correcta sería aprender, Francesco. Y aprender a veces trae dolor y sufrimiento. Tener situaciones para resolver no significa estar castigado, sino tener que pasar por ciertas pruebas, simplemente para superarse a sí mismo. Por eso, cuando a alguien le sucede algo que no le gusta, tendría que preguntarse, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Puede ser que un golpe de suerte o un viaje estén escritos? No, tú escribes. Un golpe de suerte se da cuando estás abierto para recibir la señal de la buena suerte. Un viaje lo decides tú. Si lo emprendes con entusiasmo, acompañado o solo, alegre o triste, eres tú el que lo puede hacer o no. Si lo realizas sin ganas o con pena o con pensamientos negativos, entonces se convertirá en un viaje desagradable. Si no disfrutas del viaje, es probable que no goces cuando llegues. ¿Te has quedado pensativo? ¿Puedo saber qué te está pasando? Pienso en mis seres queridos. ¿Tú crees que mi familia en estos momentos no está atenta a la buena suerte? Capítulo 15 Mira, Francesco, tu familia no está atenta a esas buenas señales porque está asustada. Y tú aprendiste que el miedo paraliza. Ellos tienen apego a esa casa. Dicen que a ti te costó mucho esfuerzo construirla, que está llena de recuerdos. Te digo más. Ojalá supieran desprenderse de esa casa. Aunque vuelvan a empezar, sería una liberación para todos. ¿Cómo puedes decirme eso? Es cierto que esa casa costó mucho esfuerzo, lágrimas, años de sacrificio. Puesto en la balanza todo lo que me estás contando. ¿Valió la pena tanto sacrificio? ¿Contribuyó a que pagaras parte con tu propia vida? ¿O de dónde crees que vino tu enfermedad? No precisamente de tus alegrías. No contestas nada porque sabes que tengo razón. Te das cuenta de que los objetivos a grandes plazos se pagan muy caros. De que los apegos te hacen sufrir. Tú ya no estás y ellos siguen apegados a tu recuerdo. No digo que esté mal ni que sea fácil poder olvidarte, pero cuanto más se apeguen, más te extrañarán, Francesco. El tiempo pasa ingratamente para ellos, porque quedaron suspendidos en él, se quedaron paralizados el día de tu muerte y ahí están, ahogándose. ¿Por qué dices que perder la casa sería una solución? Si están atentos, no la perderán en su totalidad. Esa casa cumplió un ciclo, ellos necesitan renovarse. Tu mujer está sola casi todo el tiempo, le vendría bien mudarse a un lugar más céntrico, podría salir a cualquier hora y encontrarse con gente. Tu hijo pronto crecerá y tu hija se adapta y acepta los cambios sin problemas. ¿Cómo es estar atento? Mira, el banco les va a proponer refinanciar esa deuda. Si aceptan, terminarán perdiendo todo. Lo que tienen que hacer es pedir ayuda a alguien que los quiera, y si lo hacen, la ayuda va a aparecer. Luego podrían saldar la deuda con tranquilidad. Más tarde podrán mudarse a una casa más pequeña. Tú sabes que las cosas suceden para bien o para mal. Uno nunca lo sabe. Por más que me ponga creativo y piense en cuál es la mejor solución para que mi familia salga adelante, no se me ocurre nada. Temo que tengas mucha razón en los pasos que ellos tendrían que seguir para salvar la situación, pero tengo la sensación de que se quedarán desesperados y perderán todo. Podrás bajar y mandarles alguna señal sobre cómo deben moverse para lograr la estabilidad perdida. Me encantaría, me encantaría poder ayudarlos. ¿Podría ir ahora mismo? Espera, habrá tiempo, Francesco. Ahora te ruego que me escuches. En la vida, el dinero es simplemente un medio, no un fin. Tú, con el dinero no puedes comer, ni vestirte, ni viajar. Lo puedes utilizar si lo cambias por esas cosas. Es solo un papel que tiene valor según el país y además varía para cada persona. Te diría que el dinero es personal. Tienes que dejarlo circular para que no te termine ahogando. Es importante que sepas que la prosperidad es para todos. Dios nos da todo lo que necesitamos para que vivamos con dignidad. Lo malo es que la mayoría de las personas nunca se conforman. Cuanto más tienes, más quieres. No puedes apegarte a lo material porque no te dará más que esclavitud. Uno se hace esclavo de lo que tiene. Si tienes, disfrútalo y aprende a compartir, a dar. Puedes poner tus energías en ayudar a quien esté dispuesto a que lo ayudes y lo pueda aceptar. Piensa que lo que no se da, se pierde. Si no tienes dinero, no te aflijas. Quizás la rueda de la fortuna esté detenida por un tiempo. No pelees ni busques culpables, aunque los haya. Tus energías se dispersarán y no tendrás fuerza para mover la rueda. Tú debes ser positivo, tenerte fe. Busca ayuda si ves que no puedes solo. Aunque sea busca a alguien que te dé una simple palmada en el hombro como símbolo de apoyo y afecto. Acepta que todos tenemos momentos de sufrimiento y ese sufrimiento radica en tener la ilusión de apegarse a algo. La prosperidad y la abundancia existen. Francesco, no es malo tener una buena posición económica. Lo que está mal es apegarse a las cosas a tal punto que lo que hoy te trajo satisfacción, al cabo de un tiempo te traiga frustración. ¿Cuántas veces uno, sin tener problemas verdaderos, encuentra algo nuevo para preocuparse? O simplemente uno se siente triste sin saber el motivo. Entonces yo te pregunto, ¿no es que a las personas siempre les faltan cosas? Y cuando las consiguen, les faltan otras más. Por supuesto, existen otras cosas más importantes que el dinero y te das cuenta cuando te falta eso que no se puede comprar. Piensa que si tu familia no está bien de ánimo, estará poco próspera. Tienen que saber juntar sus energías para generar prosperidad. La abundancia es como el agua del océano. Hay agua para todos. La diferencia está en que ellos hoy la juntan con una pequeña jarra y mañana la podrán estar juntando en una gran bañera. Uno nunca sabe cuál es su real tesoro. Quizás es lo que cada uno tiene y nada más. Es difícil aceptarlo en una sociedad de competencia y consumo. ¿Cómo entender que en ciertos lugares donde hay pobreza y muerte, las personas vivan con alegría, aceptación y gran espiritualidad? Sus costumbres y su filosofía están en el desapego y en buscar la liberación total del alma. ¿No será que ese modo de sentir trae la verdadera felicidad interior? Porque, si buscas la paz interior en los apegos, tendrás paz por momentos, pero no será duradera. Lograr esa paz con uno mismo es una tarea poco fácil. El secreto es saber calmar tu mente. Las personas tienen que aprender que la vida es estar donde quieres, con quien quieres y aceptar lo que te ha tocado vivir con humildad y coraje. Deben comprender que el tiempo de aprendizaje para cada vida allá abajo es muy corto, visto desde aquí arriba. Dime algo, ¿por qué no bajan ustedes y dan una conferencia a ellos, ya que todavía les sirven sus enseñanzas? Porque nadie nos creería, nos encerrarían como a unos locos. Tendríamos que mentir. Hubo espíritus que fueron a darles mensajes a las personas. Fueron muchos los que tuvieron esa misión, muchos. Algunos fueron escuchados y algunas personas pudieron cambiar y mejorar su vida, pero, después de un tiempo, desde la aparición de los maestros, a ciertas personas se les olvidaron las enseñanzas. Las personas tienen una gran facilidad para recordar lo que les hace daño y para olvidar lo que les hace bien. Lo bueno lo escriben en la arena y lo malo en el bronce. Quizás en estos tiempos, en tu mundo, se encuentre gente buscando desde lo mental, desde la fe o desde lo espiritual un camino que los oriente para encontrar la felicidad. O no, a lo mejor son más felices si no se analizan tanto. A veces, el que no piensa es más feliz. No, Francesco, no. Lo ideal no es andar por la vida sin saber para qué se está. Por supuesto, hay personas que son felices sin preguntarse nada. Puede haber personas que no busquen respuestas sobre su propia vida, pero si empiezas a transitar por el camino de la búsqueda, entonces hay que armarse de paciencia para poder encontrar las respuestas a los porqués. Una vez que entras en ese camino, no puedes salir, porque te sientes atrapado por saber más y más. Pero no te aflijas si por el momento el camino te resulta agotador. A la larga, la riqueza que lograrás tener te colmará el alma y serás feliz. Ahora, para recordarte lo que eres, quiero que vuelvas a tu jardín y hables a tus rosas para que se reanimen. Después de todo, es posible que tu energía le llegue a cada uno. Tranquilízate, Francesco. Todo saldrá bien. Capítulo 16 Otra vez en el jardín, Francesco acarició cada flor. Les habló y hasta las refrescó con rocío del cielo. Aparecieron mariposas jugueteando entre las rosas y éstas volvieron a renacer, pero no por casualidad, porque las casualidades no existen. De pronto, apareció Pancho, su querido ángel. Juntos, contemplaron el jardín y recordaron cuando Francesco era chico y hablaba con él, compartiendo con ingenuidad sus juegos. Son los juegos donde parece que los niños hablan solos, se contestan y se ríen, con un interlocutor que los adultos interpretan como un amigo imaginario. ¿Recuerdas cuando eras chiquito y te caíste de la hamaca? Perdiste el conocimiento y viste cómo yo te curaba. Ah, sí, ya recuerdo. Flotabas en el aire. Me gustaba contemplar cómo me mirabas. Tus ojitos me decían que me repondría pronto. Tú estabas cuando le conté esa experiencia a mamá y ella, tomándome de la mano, me dijo que había estado soñando. ¿Por qué será que los mayores sólo pueden entender lo que ven? ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que se pierden? ¿Puedes recordar también todas las veces en que te hablé al oído? ¿Todas las veces en que te grité de cuidado cuando estabas a punto de cruzar la calle sin mirar? Sí, claro. Recuerdo todo. ¿Por qué cuando llegué aquí no lo recordaba? Porque ahora estás totalmente armonizado. Te explicaré algo, Francesco. Cuando eres chico, tienes hasta los seis años un pensamiento mágico. Estás abierto a recibir información de tus vidas anteriores. No te olvides que la inocencia es la característica fundamental que permite sea más fácil creer en lo que no creen los grandes. ¿Será que a los adultos todas estas cosas les dan miedo? ¿Puede ser que el miedo no los deje creer? Algunos no pueden entender el mundo de los niños. Por ese motivo, uno debe mantener en algún lado del corazón esa capacidad de sorprenderse, de jugar con la imaginación. No importa cuántos años tengas en tu cuerpo. La verdadera edad está en tu alma. Pancho, considerando que siempre estuviste a mi lado, ¿crees que desperdicié mi vida? Tuviste buenos frutos, hijos maravillosos, una esposa que te amó hasta el último momento, un trabajo digno. Quizás el error estuvo en quedarte con cosas pendientes. Es cierto, dejé muchas cosas sin hacer. No te olvides que no fui del todo feliz. Tú te has frenado en los momentos importantes, te limitaste y no soportaste luego la sensación de los fracasos. Te culpo por no haber respondido que no cuando había algo que no te gustaba. Te culpo por no haber vivido hasta el fondo lo que te hacía sentir bien. Siento que en algunas ocasiones no fuiste leal contigo. Dime Pancho, ¿dónde estoy yo si mi cuerpo está en la tierra y mi alma está aquí en el cielo? Toda tu esencia está aquí. Mira, Dios te regaló un espíritu que es la esencia de todo. Es, según algunos sabios, una luz que durante tu vida contempló cada una de tus acciones. Le hubiera gustado haber seguido brillando como una lámpara de aceite encendido, pero en algunos momentos la has tapado de polvo y su luz ya no era tan brillante. Solamente se iluminaba cuando tu mente dejaba de tener pensamientos perturbadores, pero esto ocurrió en muy pocas ocasiones. Tu alma estuvo flotando por encima de tu cuerpo, unida a él solo por un cordón de plata. Ella es la única que perdura y perdurará por siempre. Es la parte más importante, la mejor compañera de tu vida. Ella era la que te llamaba la atención cuando algo funcionaba mal e iba mandando señales de cada cosa que podías prevenir o solucionar. En ella viven la percepción y la energía. Vive en la edad joven y la vieja. Ahora, ¿tú quieres saber dónde habita tu otro yo? Te lo diré. Está en tu mente, Francesco. Esa amiga grandiosa y perfecta. Esa mente está preparada para enseñarnos cómo crecer, cómo comunicarnos, cómo amar y amarnos. Esa mente sabe elegir, nos juzga y nos miente, nos maneja y nos entristece con pensamientos negativos. Tu yo está dentro de esa mente. Tu ego te convierte en una persona con una etiqueta. Tu yo dice que eres Francesco Tal, trabajador con pocas aspiraciones. Ese yo que te compara con otros hace que te sientas mal si te comparas con quienes crees que son mejores y grande al hacerlo con los peores. Ese yo lleno de creencias que te convierte en esclavo de las vivencias que se te pegaron desde que naciste. Ese yo que siempre generaliza y dice que nunca te dieron tal cosa, que te hace creer que tal raza o tal religión es mejor o peor que otras. Ese yo egoísta que quería a alguien simplemente porque tenía tus mismos gustos. Orgulloso en algunas ocasiones y humilde en otras. Ese es el yo que vivió en tu mente. Tu cuerpo fue una buena herramienta para transitar el camino que te correspondía. Era importante que lo cuidaras, pero por ser intrascendente, cumplió su ciclo y ahí está, cubierto de flores. Entonces el yo superior está en tu alma y es ella la que ilumina la mejor parte de tu ser. ¿Crees que la mente se puede convertir en una enemiga y en una amiga también? Pero parece que ella tuviera un poder muy grande. Es que realmente lo tiene, Francesco, como lo tienen los recuerdos y todo lo que vive en su inconsciente. Es muy grande su poder, muy grande. Ella te hizo sentir bien o mal, alegre o triste, frustrado o triunfador. ¿Sabes qué importantes son los roles que cumplen los recuerdos en tu vida? Cada acción se convierte en un pequeño o gran recuerdo. Es como si coleccionáramos souvenirs de cada etapa que transitamos por la vida. Es importante que quien está viviendo sepa que lo mejor es vivir su presente con todos sus sentidos hasta el último momento, para tomarse hasta el último sorbo de su vida. Que no le quede nada sin sentir. Deja salir esos recuerdos del inconsciente si revivirlos te hace sentir bien. Entonces déjalos dentro de ti. Y si son negativos, es bueno que los aceptes y que cambies el final de esos recuerdos, aunque sea un final ficticio. Vive la vida desde el fondo, de un modo útil y cómodo. Usa el poder de tu mente. Aprende a anclarte en lo positivo. Siempre que hagas algo, piensa que lo haces lo mejor que puedes. Francesco ya había perdido el cálculo del tiempo. Se preguntaba cuánto hacía que estaba en el primer cielo. Mientras acomodaba sus alas, volvió a recordar los problemas que aquejaban a su familia. Pensó que, estando en el cielo, más cerca del jefe, tendría más posibilidades de obtener favores. Pero, ¿conocería alguna vez a Dios? Si tuviera la posibilidad de hablar con él, ¿qué sería lo que le preguntaría? ¿Se animaría a contarle todas las injusticias que vio mientras vivía? ¿O Dios lo acusaría de haber cometido demasiados errores y lo juzgaría castigándolo? ¿Cuál sería el Dios al que supuestamente en algún momento conocería? ¿Sería el ser misericordioso que se apiada y da amor, o el Dios que castiga, poniendo a prueba la fe de cada uno? Demasiadas preguntas para un espíritu inquieto y curioso, se decía. Capítulo 17 De pronto, alguien golpeó su puerta de cristal, y Francesco lo invitó a pasar. Era un personaje muy raro, un viejo flaco, alto, con una barba muy larga. ¿Con que tú eres Francesco? Sí. ¿Tú quién eres? El maestro del tiempo. Tengo algo interesante para mostrarte. Si estás dispuesto, subiremos a una nube y te llevaré a dar un paseo. Te mostraré el camino del tiempo. Sí, claro. Será un gusto acompañarte. Disculpa que te haga una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? No tengo nombre porque no tengo etiqueta. Soy solo un viejo que se transforma, según la ocasión que más guste a las personas. Llámame como prefieres. Mientras tú vivías, me has llamado con diferentes nombres. Tirano, corto, largo, pasado, presente, futuro. En fin, todo tenía que ver con lo que estabas esperando de mí. Pero yo no podía hacer nada más que estar a tu lado. Me encanta ver cuando me disfrutan, cuando me toman como a un amigo. Tengo todo para cumplir con ustedes. Para los que esperan, para los que sufren, según ellos, paso despacio. Para los que están enamorados y se sienten felices, paso con rapidez. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser si siempre soy el mismo? Anda, abre la ventana y elige una nube. Daremos un paseo por la línea del tiempo. Ahora Francesco mira abajo. Verás un camino ancho al principio y llegando al final vas a notar que se angosta. Ese camino representa la vida de las personas. A medida que lo recorramos, te darás cuenta de que, cuando comienza, tiene semillas sembradas a su orilla. Si seguimos recorriéndolo, verás que hay flores. Esas son las semillas que florecieron y vamos a seguir viéndolas desde aquí arriba. Verás también árboles grandes y fuertes, árboles robustos con profundas raíces. Te quiero mostrar que, cuando las personas nacen, las semillas son plantadas con toda intención para que crezcan. Y a medida que yo voy pasando sobre ellas, el camino irá floreciendo. Cambiará de aspecto y el paisaje se verá diferente. Las flores se convertirán en arbustos y los arbustos en árboles. Los árboles dejarán sus raíces como símbolo de haber existido. A ver si entiendo, cuando uno nace es como una semilla sembrada. ¿Quién la sembró y para qué? La sembró el mismo que te dio el alma, Francesco. Cada semilla pertenece a una persona. Él quiso que cada persona viviera para que tuviera una experiencia de vida. Cuando mueres, te traes al cielo todo lo que has aprendido. Y luego de pasado cierto tiempo, cuando las condiciones están dadas, vuelves a la vida con la misma semilla que tenías anteriormente, pero esta vez enriquecida. Para que ellas crezcan y se hagan fuertes, tienes que cuidarlas con amor y dedicación. Cuando eres niño, tus padres tienen que mimarte, darte amor, cuidados, brindarte la posibilidad de que elijas lo que quieres para ti. Mira, allí están los capullos, a punto de florecer. Esas flores representan la adolescencia. Es una etapa de la vida muy importante, donde los recuerdos se fijan con más nitidez. Es la edad en la que los padres, esos que fueron elegidos, deberán poner sus límites con paciencia y amor, pero sin ahogar. Ahora, vuelve a observar el camino y pon atención en esas flores que están abiertas y dispuestas a mostrarse con todo su esplendor. ¿Las ves? Estas representan la etapa en que empiezas a ser más maduro, cuando empiezas a enamorarte, cuando quieres hacer todo a la vez. Es el momento de las incongruencias, de los amores fugaces, de los trabajos cambiantes, de las ilusiones que vuelven a renacer y de las ilusiones que se caen y se rompen. Es la etapa en que sientes que tienes todo el tiempo por delante y entonces te quedas muchas veces perdiéndolos sin resolver tus pequeños conflictos. Sigue recorriendo el camino y las flores se hacen arbustos. Los arbustos se hacen árboles y las raíces de esos árboles quedan para siempre marcadas en la tierra para que nadie pase por su camino sin dejar huellas. Aunque no tengas hijos, aunque no hayas hecho algo importante para otros, aunque no te hubiera premiado la vida con mimos, lo que importa es que por el solo hecho de transitarla, con sus oscuros y sus claros, has dejado tus raíces al costado del camino. Si simplemente diste una sencilla palabra de aliento, regalaste una pequeña sonrisa a alguien que lo necesitaba o una caricia, entonces has dejado tus raíces enterradas en la memoria de otra alma. Cuando llegas a ser anciano, el camino se angosta, parece más duro de transitar y más agotador. La sabiduría que obtuviste con los años te dará valor para seguirlo. Francesco, yo te puedo dar todo lo que necesites para lograr tus objetivos. Recuerda que siempre existo en el presente, en el hoy, en el aquí, y que ese reloj que dicen marca mi camino no es más que una creación del hombre, simplemente útil para llevar un orden con los otros. ¿Cuántas veces te habrás puesto impaciente por no llegar a tiempo, o habrás lamentado que el tiempo se te haya ido sin aprovecharlo? ¿Cuántas veces te habrás quejado de tu pasado? Pero yo no estaba ahí, yo vivo en el presente. Tú buscabas el mañana, el futuro tan anhelado, y te lo perdiste porque siempre fue presente. Vivo en la mente, y desde ahí, según la ocasión, me visto con lo que me ponen y salgo a escena representando el papel que me mande mi amiga la mente. Y te cuento que muchas veces me canso de ir a mi archivo y buscar películas viejas que la mente me obliga a mostrar a las personas. Las películas viejas son justamente partes que no tienen resueltas en el interior de su alma. Algunas veces muestro películas que tienen situaciones negativas y dolorosas, a tal punto que las personas se angustian hasta llorar. Ahora entiendes por qué aparezco como el culpable de todo. Entonces aprende a definirte y culpa a tu amiga la mente de conspirar en contra de ti. No, no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Te daré un ejemplo. Tú te levantas tarde y te preocupas porque esto te traerá problemas en el trabajo. Entonces te dices, ah, no llego nunca a tiempo, yo no tengo tiempo para nada. No te das cuenta de que tu mente, en el fondo, muy en el fondo, te llevó a esa situación. ¿Quién sabe por qué? Tú cumples 40 años. Imagínate que son tus 40 y entras en crisis. Sientes que estás empezando a envejecer, te amargas, te miras en el espejo, empiezas a decirte palabras desagradables, te castigas pensando lo mal que estás. De pronto entras a tu casa y están todos tus amigos esperando para saludarte. Y el comentario de la mayoría es que estás cada año mejor, como si el tiempo no pasara. Entonces, ¿quién te pone la etiqueta de viejo? ¿Tu mente o yo? No permitas que tu mente maneje tus tiempos y tus sentimientos. Permítele ser solamente una ordenadora de tus pensamientos. Si no has podido cambiar un hábito como el de quedarte dormido para ir a trabajar, piensa que no soy yo el culpable. Quizás tengas muy arraigada alguna creencia que te está limitando. Francesco, si no sientes que has sido feliz, es porque tu mente ha proyectado demasiadas películas viejas y malas. Capítulo 18 Bueno, Francesco, ¿qué te parece si damos una vuelta por algunas nubes? ¿Hasta podríamos visitar a tu familia? Me parece excelente. Quisiera entrar a casa y ver a mi familia, saber si se encuentran bien. Si supiera cómo se sienten, estaría más tranquilo. Quisiera saber si, al entrar en sus sueños, realmente los ayudé. ¿Sabes lo que pasó cuando te soñaron? Volvieron a tener fe. Volvieron a sentir que podían creer en ellos mismos. Aprendieron que, uniéndose, les sería todo más fácil. ¿Te acuerdas de que la casa tenía una deuda? Y de que ellos no querían venderla. No pedían ayuda ni consejo. Al contrario, el hecho de haberte perdido y de que las cosas no mejoraban los estaba llenando cada vez más de resentimiento hacia los que los rodeaban. No se querían mostrar vulnerables a los demás. Su orgullo los mantenía detenidos. Entre otras cosas, también le dijiste a tu hija que cambiara de carrera. Y sí, así lo hizo. Un día, su perro enfermó gravemente. Parecía que en pocas horas se moriría. Ella estuvo desesperada, apoyando a la veterinaria que se estaba ocupando de atender a Pancho. Y se dio cuenta de que su verdadera misión era curar animales, porque los amaban. Pancho pasó el mal trance. No fue casual. Y tu hija, gracias a su perro, encontró el verdadero camino. Vendieron la casa a pesar de sus apegos. Ahora tienen una casa más pequeña y además muy acogedora. Todavía no se han mudado. La semana que viene lo harán. Si se mudan, ¿cómo los podrá encontrar cuando quiera visitarlos a través de algún sueño? Eso es muy fácil. Los encontrarás por su energía y por su vibración, que es única. Mira, Francesco, ahí está tu casa. Si bajamos un poco más, veremos a Pancho durmiendo. Pero hazlo con cuidado. Si lo despertamos, ladraría tanto que despertaría todo el barrio. Francesco entró solo y recorrió la casa. Fría, sin ese calor de hogar. Parecía que toda la familia ya se había despedido de ella. Todo estaba lleno de cajas de mudanza. Pero todavía faltaba guardar algunos portarretratos. Supongo que todavía están tristes por mi partida. Ojalá que mi amigo el tiempo los ayude a que todo esto pase con rapidez, que cuando recuerden tengan pensamientos de amor, sin dolor, ni lágrimas, ni tristezas. ¡Ah, ahí está mi hijo! ¡Está enorme! ¿Seguirá creciendo después de los veinte? Parece que sí. Entraré en este muchachito tan introvertido. A veces resulta difícil saber lo que piensa, porque habla poco. Es más fácil saber lo que siente, porque su mirada refleja sus sentimientos. Espero no haberle dejado demasiadas responsabilidades para desempeñar el papel de hombre protector de su familia. Pasado un cierto tiempo, Francesco salió del cuerpo de su hijo y se dio cuenta de que lo había hecho muy bien. Pero había algo especial en ese chico, una mezcla de alegría y de tristeza, de compañía y de soledad. Francesco salió al patio donde se encontraba jugando su amigo tiempo con Pancho. Tuve un encuentro hermoso. Estoy orgulloso de mi hijo. Tenía una muy buena vibración, pero había una mezcla de sentimientos y sensaciones tan contradictorios que no te sabría explicar con palabras lo que él estaba sintiendo. Lamentablemente no soy la persona indicada para explicártelo, pero en el cielo algún maestro podrá hacerlo, Francesco. Maestro tiempo, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Es indescriptible. Cuando lo tengas delante, va a ser porque estás preparado para el final del gran principio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me quieres decir? Lo sabrás a su debido momento. Cuando tengas delante al Dios contemplativo y piadoso, te darás cuenta de que cuando estabas vivo, lo tuviste muchas veces a tu lado, lo sentiste y lo escuchaste. ¿Y qué es el final del gran principio? Ya lo sabrás, Francesco. No te adelanto nada, pues no te serviría saberlo. Te lo dejo a tu imaginación. Pero ten cuidado, ya que el que es imaginativo es a la vez creativo y también corre el riesgo de ser destructivo al crear imágenes futuras. Así que sería conveniente que elijas imaginarte algo bueno sobre tus dudas. Piensa en positivo siempre. Es la única forma de que obtengas lo que quieres tener. Uno es lo que piensa y a la vez manda al cosmos ese pensamiento. Si lo sabes pedir, llegará solito el resultado que esperas. Agradece todo lo que has tenido y tómalo como un premio a tus buenas acciones. Y lo que no has querido que te pasara y realmente te pasó, recuérdalo como un acto de aprendizaje. Si repites los mismos errores, no culpes a nadie. Simplemente tienes que volver a pasar la prueba. La vida está llena de lecciones, de errores y de aprendizajes. Caray, todos son lindos aquí. ¿Y cuando vivías no eran todos lindos? No, algunos eran tristes. Hay que aprender a vivir en días nublados y a atravesar tormentas, porque después de todo siempre sale el sol. Me voy feliz, Francesco. Fue un verdadero placer acompañarte. Ahora descansa, que yo tengo que seguir mi camino. Era un nuevo día. Francesco abrió los ojos. El día brillaba. Sintió que estaba verdaderamente feliz. Había estado con seres maravillosos. Había encontrado en esos guías muchas respuestas. Francesco salió de su habitación. Mientras hablaba consigo mismo, alguien muy especial se iba acercando. Era un ángel gordito. Llevaba un arco y una flecha. ¿Será Cupido? Sí, soy Cupido, dijo el angelito colorido y alegre. Nunca imaginé que existieras. ¿Vienes a darme una clase sobre cómo enamorarme? No vine por ti. Vine por tu hijo. Tú bajaste a la tierra y pudiste entrar en él. Llegaste hasta el fondo de su alma y te llamó la atención la mezcla de sentimientos que había dentro. Y, ¿sabes? Vengo a explicártelo. Tu hijo está enamorado. ¿Enamorado? Era hora de que ese grandulón tuviera una pareja y la disfrutara. No, no tiene ninguna pareja. ¿Mi hijo está enamorado de alguien que no lo quiere, entonces? No. Yo soy el especialista en flechar a las personas para que se enamoren. A ver, entonces, flechas, se enamoran, se casan y después de un tiempo los vuelves a flechar, los vuelves a separar y a casar con otros. Vaya, tu trabajo, si es cierto que es así, es divertido para ti, pero no para el que es abandonado. Ey, espera, Francesco, no te pongas así. Yo quería simplemente enseñarte cómo funciona el amor. Puede que mi trabajo te parezca, en algunos momentos, algo perverso, pero no, no es así, y a mí me sigue pareciendo perfecto. Perdón, no quise ofenderte. Yo soy un espíritu impulsivo y me imaginé que andabas flechando al azar a todos los que se te cruzaban, o que te divertías formando parejas disparejas, o cazando y descazando gente. Mira, Dios se encuentra en el séptimo cielo, y desde allí hacen nacer un alma. Al llegar al tercer cielo, el alma se divide en dos partes, que no son exactamente iguales en tamaño. Diríamos que la parte más chica cae hacia un lugar, y la otra parte del alma, más grande, cae en otro. Ambas partes del alma van en busca de sus padres, entran en ellos, convirtiéndose en un nuevo ser. Y luego de nueve lunas, nacen. Ahí cada uno se nutre con su crianza, con sus creencias, valores morales, y como consecuencia tendrá el lugar social que ocupa su familia. Irá adquiriendo sus costumbres y sus enseñanzas de cómo amar, y hasta tendrá una parte genética, que sería la marca que lleva cada persona. ¿Y tú cómo unes a esas almas? Busco el momento adecuado para hacerlo. El momento adecuado es cuando él o ella se empiezan a sentir mal. Cuando no saben qué es lo que les molesta de la vida y no tienen paz interna. El momento adecuado es ese, cuando están solos y todo es desilusión, o están acompañados y, sin embargo, se sienten solos. ¿Tú flechas también a los que están en pareja? Entonces tú no haces el bien. El bien es estar feliz, solo o acompañado. Sé fiel a ti mismo. Sentirás que quien está contigo, con solo mirarte, está diciendo todo está bien. Eso es estar en pareja, o estar casado, o convivir, llámalo como más te guste. Estar en pareja, si eres feliz, es lo mismo que decir estoy vivo, pero estar en pareja y sentir que estás molesto todo el tiempo, que no hay esa mirada que te transmite algo, es estar muerto en vida. Capítulo 19 ¿Los espíritus también se enamoran? Los espíritus o las almas son las que se enamoran, a los que yo flecho. Los cuerpos son solo una consecuencia y un elemento para completar la alquimia del amor. Ya te dije que soy el ángel de los amores espirituales, de las almas gemelas. ¿Y qué diferencia hay entre un amor provocado por tus flechas y los que se flechan entre ellos? Los que se flechan entre ellos son los amores que nacen a través del conocimiento. Las primeras veces se ven y ni se registran. A medida que se conocen, se van enamorando. Son seres que deben verse, porque comparten un trabajo, un estudio. Esos amores se razonan, se piensan y luego se sienten. ¿Y los que tú flechas? ¿Los flechas porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos? No. Tú sabes que todos tienen las mismas posibilidades. Si quieren, lo pueden hacer por sí mismos. Yo los flecho porque Dios lo manda. Cuando estas personas están juntas, se mueve una energía muy grande. Quiere decir que dos personas se encuentran y sienten algo muy fuerte. Eso es el flechazo. Yo voy por el cielo y flecho dos almas. Ellas, en algún momento de sus vidas, se encuentran y ahí aparece la vibración. Se siente una corriente que recorre todo el cuerpo. Los ojos se hablan y, sin decirse nada, se hablan con el corazón. Se siente como un volcán en erupción, una mezcla de sentimientos fuertes. La química de tu cuerpo cambia y, aunque esa persona te tome la mano en son de un simple saludo, queda su piel pegada a la tuya. Ese momento, ese encuentro, es uno de los más importantes que vive un ser humano. El que tiene la suerte de encontrarse con su alma gemela, se encuentra a sí mismo. Y el que no la encuentra, es porque no está atento, no está dispuesto o los miedos lo atan. No estoy de acuerdo. Hay mucha gente que va por la vida buscando un amor que le acompañe y se pregunta, ¿dónde estarás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Quizás ellos lleguen a la vejez sin encontrarlo. No, Francesco, no. El que no encontró el amor, es porque no estuvo abierto y dispuesto a encontrarlo. Y se aparece y uno cree que es un gran amor y se mete con alma y vida, y luego esa persona te abandona. ¿Crees que después de una experiencia así, es fácil volver a enamorarse? Nadie dijo que fuera fácil, pero es posible. Si te equivocaste, rescata lo mejor de esa persona y no te asocies a lo doloroso, porque ese dolor no va a permitir que avances por el camino del amor. Si vuelves a cometer el mismo error, entonces hay que pensar que estás tú mismo buscando a la persona que te va a defraudar, para luego satisfacer una parte tuya que termina diciendo, son todos iguales, yo no tengo suerte. Los amores del alma no tienen un final doloroso, pero pasan por desencuentros, por silencios, por distancias, y todo esto está puesto en el alma. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que todo está puesto en el alma? Ya te conté que, cuando se encontraban, sentían que por dentro había una sensación de plenitud, como si un arcoíris circulara por sus cuerpos, y ese encuentro los devolvía a la vida como recién nacidos. Aparecía ese encuentro en estando solos o acompañados. A veces, justo cuando empezaban a sentir que la vida era rutina y que no quedaba otra solución que aceptarla, surgían los flechazos y cambiaban sus vidas. Les devuelven energía y esperanza, les dan una nueva imagen en el espejo, se reencuentran con su propia esencia y reafirman su autoestima, haciéndolos sentir únicos e importantes. Estos amores son eternos. Es posible que, luego de ese encuentro, pasen por desencuentros, porque es tan fuerte lo que les ocurrió, que inconscientemente necesitan tiempo para aceptarlo. Es también posible que en ese periodo se sigan pensando y se atraigan. El tema es que ese encuentro los enamoró, y pase lo que pase, ya no volverán a ser los mismos. Saben que hay una gran magia que los tiene atrapados y que los envuelve, remontándolos a las nubes. Explícame, si estar enamorado es estar en plena felicidad, ¿cómo puede el amor convertirse en un golpe que duela? Porque el amor es la esencia de la vida, lo más importante que tenemos, aunque no lo consideremos así. También te hace sentir en la cuerda floja. Cuando tengas un amor, nunca pienses que no te lo mereces. Siempre da gracias por lo que tienes y sea agradecido con el universo. Si no, es probable que tu propia inseguridad y tu negatividad alejen para siempre a esa persona. ¿Puedes flechar a uno solo? Porque yo conozco personas que se enamoran de alguien sin que ese otro se entere. Yo flecho a los dos, pero hay uno que está dispuesto a dar, a entregar todo. Y la otra parte de esa alma gemela no es consciente de lo que siente el otro, hasta que se da cuenta. Entonces hay que aprender a esperar. El amor es lo más importante que tiene una persona para vivir. Es el alimento del alma, el motor de los sentimientos. La luz de las ilusiones y el cuerpo es el último eslabón por el que, a través de una simple caricia, uno siente que toca el cielo con las manos. Con solo pensar en alguien que amas, te hace cambiar de ánimo y una sola palabra de esa persona te coloca en el cielo. Pero si alguien que amas te lastima, te empujas del pozo más profundo. Y ese es otro error. Vives de acuerdo con el amor de los demás. Si te aman, te reciben o te aceptan, eres el rey de la tierra. Y si alguien que es importante para ti te hiere, sientes que el mundo se te viene encima. Si supieras que para que te amen los otros, tienes que empezar por amarte tú primero. Dime algo, ¿por qué hay tantas personas solas? Porque no están atentas. Están atadas a fracasos anteriores y piensan que todos los amores son iguales. Ya no confían más en el otro y lo peor es que perdieron la confianza en sí mismas. Está escrito, es necesario que primero te ames tú y luego dejes que te amen los demás. Pero recuerda, Francesco, que cada uno tiene designada su alma gemela en su vida y que siempre que estés dispuesto a encontrarla, la hallarás. Nunca te pongas excusas para lograr ser feliz. Aprende a amar con libertad. Deja que la otra persona sea como quiere ser. Que haga lo que le guste. No la quieras hacer a tu gusto, a tu modo. Eso de que los opuestos se atraen es mentira. Tú no te enamoras de alguien que es lo contrario de ti. Seré cruel con lo que te diré. Uno ama muchas veces en el otro lo que quiere ver reflejado en su propio espejo. Y admira lo que tiene el otro. Porque uno no lo tiene. Uno es egoísta porque sí. Después de compartir años de su vida contigo, la otra persona empieza a cambiar, a ser realmente como es y a ti ya no te agrada. Porque no comparte tus gustos ni tus pensamientos. Empiezas a sentirte en posición incómoda y terminas siéndole infiel o la dejas. Entonces, debes ser fiel a ti mismo. Pero yo te diré, fiel a ti mismo para que te sean fieles los demás. Sobre todo, deja que cada uno muestre su personalidad. Que sea como tiene que ser, no como te gustaría que fuera. Mi hijo tendrá un final feliz con ese amor desencontrado. Lo tendrá en el momento justo, cuando su corazón deje de sufrir por no tener respuesta del otro lado. Ahora entiendo por qué entre todos los ángeles te eligieron a ti para ser cupido. Eres tierno, travieso, inocente. Eres cálido y alegre. Me encanta estar contigo. Tienes algo muy fuerte que transmites, como una gran paz. Gracias, Francesco, por cómo me has definido. Pero así es el amor, con todas esas características que me pusiste. Recuerda que yo existo y estoy siempre dispuesto a ayudarte a encontrar tu otra mitad. Capítulo 20 Fue pasando el tiempo para Francesco. Seguía enviando mensajes a sus seres queridos a través de los sueños. Sentía cuando alguien en la tierra le hablaba, cuando algún amigo o familiar le pedía algo y él iba enseguida a hablar con su ángel o con algún maestro para que le diera el mensaje a Dios y así mandar la ayuda necesaria. Se había convertido en un buen amigo de sus maestros y de sus espíritus compañeros en ese primer cielo. Era un genio en hacer piruetas sobre las nubes y ya se había acostumbrado a ser feliz. El cielo estaba más luminoso que nunca. Francesco estaba en su jardín cuidando sus flores y giró al escuchar un tintineo. Ahí estaba de pie, un espíritu muy grande. Hola Francesco, soy el señor destino y me manda Dios. ¿Y qué haces? Yo ordeno todo para cada persona. Yo soy quien acomoda los planetas. Ayudo a Dios en el cielo, pero mi trabajo no solo es ese. Me imagino que deberás hacer bastantes cosas. Eres muy famoso. Todos te consideramos parte de nuestra vida. Algunos creen que tú mandas y que no pueden salir de tus garras. Otros creen que pueden desafiarte y cambiarte a su antojo. Ahora que tengo el placer de encontrarte, no te irás si no me cuentas cuál es la verdadera historia de esta historia. Has visto, Francesco, que morirse tiene su recompensa. Por lo menos aquí te pones al tanto de todo. Ahora quiero saber qué sensación tuviste de mí en tu vida. Me diste la sensación de ser inflexible en etapas de mi vida cuando necesitaba tu apoyo. En otras sentí que me dabas una gran ayuda. No soy flexible en algunas etapas ni tirano en otras. Soy un buen personaje que hace su trabajo con cada uno de ustedes. Pero por supuesto, no es fácil dejar contentos a todos. Pero no contestaste mi pregunta. Ya sabes qué es lo que nos va a pasar. Porque con esos planetas que acomodas ya escribes nuestras historias. No, no es tan simple. Supongamos que vas a nacer por primera vez. Que no hay karma anterior donde pueda haber quedado alguna deuda que pagar o alguna gratificación que recobrar. Dios me llama, me muestra el alma y me dice. Traza un camino y arma las piezas que necesita esta personita para crecer. Quiero que se lleve una buena experiencia de vida. Deja que ella elija desde sus padres hasta cuál es el camino que le conviene seguir de todos los senderos que tú le atrasaste. Ey, 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 espera, espera. Entonces, ¿hay varios destinos en nuestro camino? No, yo soy uno solo. Pero hay diferentes matices. Si todo estuviera tan rígido, tan marcado, tú no serías libre. Y tú eres libre siempre, en todo momento en la vida y en el cielo. Es como si yo tuviera el mapa de tu vida y tú, al observarlo, eliges los caminos. Tú andas y desandas a tu modo, bien o mal, contento o triste, furioso o tranquilo. La cuestión es que en esos caminos que recorras, aprendas y te equivoques y aciertes. Yo no creo que una vida triste sirva para ninguna persona. Si no hubiera oscuridad, no existiría la luz. Si no hubiera lágrimas, Francesco, no disfrutarías de la risa. A veces los extremos se juntan, pero sin lo bueno o lo malo, no existiría el equilibrio. El destino está marcado, dicen por allá abajo. Entonces te sientas, esperando que te pase todo al lado y deseas que yo solucione o te arruine la vida. Mi viejo amigo, yo tengo el mapa que Dios me da para que lo despliegue a tus pies y tú lo estudies. Encontrarás indicaciones de cómo atravesar muros y aunque te sea pesado, tú eliges cruzarlos o no. Ni Dios ni yo te lo exigimos. En ese mapa también hay puentes fijos y colgantes. En algunos puedes disfrutar del paisaje y en otros debes aferrarte fuerte para no caer. También en ese mapa aparecen mares, algunos de aguas tranquilas donde sientes que con sólo dos brazadas alcanzas la orilla y otros de aguas con fuertes oleajes donde temes ahogarte. Pero en ese mapa hay lugares de descanso donde puedes quedarte sentado en paz sin desesperarte, viendo todo el camino recorrido o disfrutando simplemente del paisaje. En el transcurso de la vida, mientras transitas los caminos señalados en el mapa, te encuentras con otras personas que desean llevarte por otros lugares o te proponen atajos o quieren que compartas sus gustos. Tú eres dueño de ti y puedes elegir acompañarlos o no. Pero ten en cuenta algo. Dios te da el mapa para que recorras sólo los caminos marcados, para que aprendas sólo, pues no puedes aprender a través de otra persona. Entonces, acepta que en la vida tienes compañía por momentos, por etapas. Aunque yo sé que duele perder algunos afectos por el camino, acéptalo y sigue adelante. Y si algún amor muy grande decide con gusto acompañarte en tu camino, adelante. Pero ten en cuenta que esa persona tiene su propio mapa y su propia libertad. ¿Por qué será que tenemos la tendencia a elegir mal? Porque no te tienes fe. Piensa cuántas veces te dijiste, esto me va a salir maravillosamente bien, qué bueno que hoy tengo la ilusión de que todo se resolverá del mejor modo. ¿Y cuántas veces te dijiste, tengo miedo de tal cosa? Es seguro que esto no va a funcionar, porque nada se da como me lo imagino. ¿Cuántas veces en tu vida te asociaste contigo mismo para ser feliz? ¿Y cuántas veces te peleaste, no creíste en ti y te negaste el poder para resolver tus pequeñas cosas? Las personas tienen tantos dichos negativos como programas de televisión existen. En cambio, puedo contar dichos positivos con los dedos de la mano. Francesco, crece, cada día como crecen las flores de tu jardín, y cuídate como cuidaste cada rosa. Disfruta de este lugar para que te quede un buen recuerdo y tengas en cuenta que esta etapa fue totalmente positiva. Ahora estás en paz, ahora crees en ti y recuperaste la fe. Ahora sabes que todos tienen el mismo poder para ser felices. ¿Ves, Francesco? ¿Ves cómo todo vale la pena? Hasta aprender después de muerto. Aunque te voy a confiar un secreto. La muerte no existe. ¿Sí? No me mires así. La muerte no existe. Tú tienes un alma que Dios te dio. Al nacer, tomas un cuerpo. Un cuerpo que, al crecer, va madurando, va envejeciendo. Lo abandonas y vuelves al cielo. Luego llega el momento de volver a nacer, y así sucesivamente. Entonces la muerte es el final en cada uno de estos ciclos. Es un transmutar. Hay una parte que se muere y una que nace. Es la que libera el alma para que vuelva a su estado natural. Porque cuando tu alma entra en el cuerpo, tiene la maravillosa suerte de encontrarse con la mente, y se contamina con miedos y pensamientos negativos. Tu alma es la que vive eternamente. Cada cuerpo que tomas es como un cambio de ropa. Lo que vale es lo que aprendes al transitar cada existencia. Dime algo. ¿Voy a volver a nacer? Francesco, yo no tengo la respuesta. Dime algo. ¿Voy a volver a nacer? Quím a volver a nacer. No tengo la respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capítulo veintiuno Ahora quisiera saber algo que me inquieta mucho. ¿Y para qué están todos esos cielos? ¿Por qué se dividen así? ¿Qué diferencia hay entre el primero, el segundo o el quinto? Más adelante lo sabrás. ¿Por qué sufriste? Si no sufres, no tienes experiencias y no logras saber cuándo puedes ser feliz. Quizás no todas las vidas que vive un alma sean las más tristes, ni las más alegres, sino pruebas. Simplemente pruebas. Maestro destino, ¿podrías en la próxima vida, si vuelvo a nacer, hacer más fácil el mapa de mi vida? ¿Sí? Con unos cuantos atajos para hacer más rápidos los logros, pon en mi mapa alguien interesante para que me acompañe en algunos tramos. Permite que yo tenga más opciones y que no me pierda. Aunque estés perdido, igual sigues un camino. Muchas veces, estar detenido en el tiempo no es retroceder. Haz el favor de que mi mapa tenga trazos lo más claro posibles. Repárteme las cartas menos complicadas. Haz el juego más fácil que el anterior. Déjame obtener la revancha de mi vida. Esta vez pensaré con más cuidado cada jugada. Diría que perdiste demasiado tiempo en cada jugada de tu vida. Tal vez ese fue el problema. Fuiste muy exigente contigo mismo, demasiado meticuloso. No pienses tanto en cada jugada. Pon todo en la acción, porque la intención sin acción queda en ilusión. Las ilusiones no sirven si no trabajas para que se conviertan en realidad. Prometo darte un papel importante en tu próxima vida. Quiero que seas el protagonista de tu propia obra. Que sientas el calor de los aplausos y el poder de las críticas. Quiero que sientas que puedes y pudiste siempre. No me gustaría que cumplieras con el papel de espectador porque no te pasaría nada importante. Piensa que la verdadera libertad está en el dominio de ti mismo. Amigo Francesco, sé feliz. No me culpes a mí si no encuentras el camino. Piensa simplemente que hay otros senderos, otros puentes, otras salidas. Queda en ti hacer una buena elección. Queda en ti transitarlos, vivirlos, sentirlos, aprenderlos. Y cuando hayas dejado huellas en tu camino, alguien sabrá admirarte, copiarte y quererte como desean las personas que las quieran. Sé feliz cuando y como puedas. Sé feliz con las pequeñas cosas que te llenen el alma, que alimenten tu energía. Sé feliz, Francesco. Sé feliz. Te lo ruego. Después de haber escuchado muy atentamente a este gentil maestro, Francesco se quedó en silencio, mientras sentía que algo especial estaba por suceder. La sensación del final que se acercaba. Las luces se fueron atenuando en el cielo. Ya era el momento de despedirse del maestro. Hasta alguna próxima vez. Muy afectuosa fue esa despedida. Casi la más especial de todas. Francesco se fue caminando hasta su cuarto de cristal. Y quiso dormir, pero no pudo. Sabía que al día siguiente iba a pasar algo importante. ¿Y si era su último día en el cielo y no podía bajar nunca más a ver a su familia? Sobresaltado, salió de la habitación. Iba en busca de alguien que pudiera darle una respuesta. Y entonces decidió volar con sus propias alas a su segundo cielo. Y así acelerar su estadía en el primero. Subió y subió, pero no encontró el segundo cielo. Al no encontrarlo, regresó casi avergonzado por no haber aprendido a saber esperar los tiempos de Dios. Se sentó en una nube y lloró. Hola, Francesco. ¿Me recuerdas? Francesco levantó la vista y quedó anonadado. ¿Qué era lo que estaba viendo? Allí estaba de pie. Flaco, luminoso, boca sonriente, mirada tierna, ojitos pícaros. Allí estaba parado él. Sí, sí, sí. Él en su infancia. Los dos se miraron, transmitiéndose amor y más amor. Sus miradas hablaron, sus manos se estrecharon y se abrazaron con ternura. La emoción de Francesco era inmensa, y el Francesco pequeño no dejaba de mostrar su asombro. La sensación era plena. Estaban juntos nuevamente. Las palabras no hacían falta en este encuentro. Cada uno sabía cuánto se querían, cuánto se habían buscado, cuánto se habían necesitado. Ese niño interior, con el cual se encontró Francesco, había venido para llenarle el alma, para llevarse los recuerdos que no le servían, para sacarle las penas de su niñez solitaria. Su niño había venido para afianzar su autoestima, para hacer sentir a Francesco adulto, que siempre había estado con él, viviendo en un rincón de su alma. Tu niña o tu niño vive dentro, para que no pierdas la capacidad de asombro, la inocencia y la espontaneidad de esa edad. Ese niño vive para que no se pierda el pensamiento mágico de creer en lo que no se ve. Está para sostenerte en la fe, para que sepas que nunca estuviste solo. Esto es lo que Francesco Chiquito le quiso transmitir a Francesco, en ese abrazo. Luego, el niño desapareció, como desaparecen los espejismos en el desierto. Francesco sabía, a esta altura de su estadía en el cielo, que no tendría que haber sentido tanto miedo en su vida terrenal. No había estado solo nunca, y además, él ya había aprendido que la paciencia y la calma eran necesarias para esperar sin desesperar, que en la vida, lo bueno y lo malo pasaban como pasan los años. Había estado en el cielo todo el tiempo necesario como para darse cuenta de que, siempre, había otra oportunidad para ser feliz, aún después de muerto. Sabía también que se había cumplido el tiempo de estadía en ese primer cielo. Aprendió que él había sido el arquitecto de su existencia, que no todo estaba escrito, que en su camino, sus actitudes ante la vida lo habían hecho equivocarse de vez en cuando, lo cual no era tan malo, que lo malo era culparse y encerrarse en ese error. Su jardín se había transformado en otro pequeño paraíso. Se preguntaba qué pasaría con él, pues recordaba que el día en que se lo regalaron, le habían dicho que debía entregarlo. Su familia había tenido cambios. Los visitaba en sueños, cuando quería enviarles mensajes. Se emocionaba cuando entraba al alma de alguno de sus seres queridos y siempre les hacía notar, en esos sueños, que él era feliz. También sabía que un nieto habría de nacer pronto y que le pondrían su nombre. Uno de esos maestros le había mostrado cuál era el alma que tomaría el cuerpo de su nieto y tuvo la oportunidad de hablar con ella. Era muy sabia y había tenido varias vidas anteriores y en esta, que era la última, venía a jugarse el todo por el todo. Dijo que iba a ser un músico famoso y muy querido. Capítulo 22 Francesco volaba por las nubes, cuando apareció un nuevo maestro. Soy Faustino. Vine a avisarte que mañana partirás al segundo cielo. Alcanzaste aquí todo el crecimiento que necesitabas. Después, despídete de tu jardín, de tus maestros, y mañana, cuando el sol ilumine con sus primeros rayos, pasaré a buscarte. Faustino, ¿qué pasará con el jardín? Ya cumplió un ciclo. Cuando asciendas, él irá desapareciendo y dará el lugar para que otra alma tenga el suyo. ¿Y cómo voy a saber si mi familia está bien? No te hacen falta las rosas para saber cómo está cada uno de ellos. Lo sabrás por tu percepción. Además, no falta mucho para que vuelvas a vivir. Yo estoy bien así. Aquí soy muy feliz. Tengo paz. Si tomas en cuenta todo lo que aprendiste, tendrás paz en cualquier lugar a donde vayas. Tus maestros ahora querrán despedirse de ti. Así que más tarde ve a la gran nube celeste. Ahí te estaremos esperando. Francesco se recostó en su árbol favorito. Desde ese árbol, donde había conocido el silencio, miró las rosas y les habló con todo el corazón. Francesco fue deslizándose hasta la gran nube. De pie, uno al lado del otro, estaba cada uno de sus maestros. Primero, se le acercó Ariel. Francesco, no temas nunca, aunque te sientas perdido, porque aún perdido, sigues un sendero. Ezequiel le dijo, comprendiste que el miedo no sirve y que estás solo en tu imaginación. No temas y nunca te rindas. Luego, se aproximó otro maestro. No te olvides que, si vuelves a tener sueños, nosotros te estaremos apuntalando para que se cumplan. No te olvides que todo es más fácil de lo que parece. Busca, como objetivo en la vida, la felicidad interior, el desapego y la paz de tu mente. Aprende a cuidar cada una de tus palabras. Recuerda que, si piensas una cosa y dices otra, nosotros no entendemos los mensajes. Una persona es triunfadora en la vida cuando siente que puede lograr un equilibrio en cada etapa, cuando es amada por como es. También es triunfadora cuando aprende de los fracasos, cuando sabe perdonar sin rencores. Ama lo que hace y a los que la rodean, sin hacer diferencias. Cuando da la vida de corazón sin esperar recompensas. Recuerda que la prosperidad también es importante, pero no es lo fundamental. Recuerda, Francesco, que cada cosa tiene su tiempo, y muchas veces, los tiempos de los hombres no son exactamente como el tiempo que Dios ha decretado para ti. Nada te sucederá por casualidad. Las casualidades no existen. Todo tiene una causa y un efecto. El maestro de los miedos le dijo, En tu próxima vida no habrá necesidad de transitar con tantos temores. Tu vida anterior te servirá de experiencia. Cada vez que un miedo aparezca en tu mente, analízalo bien y serás consciente de que tomará la dimensión que tú le dejes tomar. De pronto, llegó agitada Rosario. Me contaron que podremos encontrarnos allá abajo, Francesco, y hasta podremos formar una pareja. Será Cupido quien nos fleche. Tú no te darás cuenta. Seremos algo así como almas gemelas. ¡Qué imaginación, Rosario! Y después de todo lo que sufriste allá abajo, ¿quieres volver? ¿Te olvidaste de que moriste joven, dejando hijos chicos y sufriendo en el hospital? Quédate, Rosario. Este lugar es ideal para quedarse eternamente. A Rosario se le borró la sonrisa. Francesco, tuve la oportunidad de hablar con Dios y pude preguntarle por qué a mí me había sucedido todo lo que tú ya sabes. Y pude entender lo que allá abajo no entendía. Quizás cuando puedas hablar con él no pienses así. Pero vuelve. Por favor, me encantaría compartir la vida contigo. No, Rosario. Si esa decisión, más adelante, sigue dependiendo de mí, no volveré. Lamento desilusionarte. No quiero que pienses que te estoy despreciando. Al contrario, me encantaría compartir la vida contigo. Pero no, definitivamente no volveré. Lamento desilusionarte. No quiero que pienses que te estoy despreciando. Al contrario, me encantaría compartir la vida contigo. Pero no volveré. Me encanta el cielo. Y aunque yo sé que viviría mi próxima vida de un modo distinto y mejor, igual tendría que pasar por ilusiones y desilusiones, reír y llorar, trabajar, despertarme todos los días cuando sale el sol, acostarme cuando salga la luna, formar una familia, tener una casa, un auto, un título, o simplemente no lograr nada de eso, a pesar de desearlo. Aquí vivo feliz, porque mi mente no me tortura con pensamientos negativos. No hay miedos, ni dudas, ni tiempos. Sí, pero si tienes una mente bien tranquila, que tome las situaciones con calma, allá tampoco tendrás sentimientos negativos. Aquí falta algo que allá tienes. ¿Sabes qué? Faltan emociones, besos, caricias. Faltan sabores, Francesco. ¿Y qué te dijo Dios sobre tu vida anterior? Me contó que mi espíritu era muy sabio, muy noble, y que no tenía una mente plena como para tomar conciencia de cambiar ciertas actitudes y hábitos que, junto con el entorno que yo había elegido, me estaban perjudicando. Entonces, él me mandó señales para que cambiara, pero yo no las recibí. Y como no estaba aprendiendo nada en esa vida, él hizo que regresara al cielo y volviera a nacer para ser feliz. ¿Y por qué no elegiste tú si querías vivir o no? Yo ya había elegido no ser feliz. Tenía que cargar mi pesado equipaje con los sentimientos negativos. Y ahora, ¿y ahora vas a volver? ¿Sí? Sí, claro. Siento que esta vez será distinto, pero puedo esperarte. ¿Y cuánto tiempo estás dispuesta a esperarme? El que tú necesites, Francesco. Quizá pierdas mucho tu tiempo, y no me lo perdonaría. Vuelve cuando quieras. Si todavía estás en la tierra, seremos dos grandes amores. Tú te irás del cielo. Puedes adelantarte más que yo. Anda, no te atrases entonces. No por mi culpa. ¿Cuándo aprenderás que el tiempo no importa? Yo había muerto un poco antes que tú. Pudimos habernos conocido. Mañana nacerás y yo me iré a otro cielo. Al segundo cielo, me han dicho. Pancho, así que te deseo lo mejor. Te quiero, Rosario. Yo también te quiero, Francesco. Este abrazo fue especial. Las luces de sus auras iluminaban todo el cielo. Y después de un largo rato de silencio, apareció Pancho, su ángel. Querido Francesco, ya no estaré más contigo. En el segundo cielo, estarás con arcángeles. Yo me quedaré aquí hasta que me manden a cuidar a otra criatura de Dios. Te seré sincero. Tu actitud hizo que tuviéramos una relación poco fluida, pero, a pesar de ello, tú fuiste el ser que más quise de los que he protegido. Ah, Pancho, mi querido Pancho. Ojalá el próximo espíritu que tengas que cuidar no tenga tantas dudas como yo. Descuida. Nunca te olvidaré. Te contaré un secreto, Francesco. Si vuelves a vivir y encuentras entre todas las mujeres a Rosario y te enamoras de ella, yo volveré a estar cerca de ti, porque el ángel que ella tendrá es el mismo que tuvo en una vida anterior. Rosario tendrá a Gabriel y él y yo estaremos juntos, cumpliendo una misma misión. Nosotros, los ángeles, tenemos ciertos códigos. Te daré un ejemplo. Cuando alguien te atrae y tú no entiendes el porqué, las personas dicen que es cuestión de piel. Y esto simplemente sucede porque los ángeles de estas dos personas tienen la misma vibración. Me llevaré tus consejos en mi alma. Ahora dime, Pancho, ¿tú también quieres que vuelva a vivir? Francesco, yo quiero que seas feliz a donde vayas. Y creo que estás en condiciones de ser feliz en cualquier lugar del universo. Capítulo 23 Ariel entró en la habitación de Francesco. Le dijo que era el momento de partir y que eligiera una nube dorada. ¿Sabes, Ariel? Recorrer el cielo. Vivir en él. Conocerlos a ustedes. Aprender. Viajar para ver a mis seres queridos. Todo esto que viví me pareció un sueño profundo, hermoso y pleno. Fui muy feliz aquí. Ahora yo quisiera que me contaras qué es lo que sigue. ¿Qué viene? ¿Qué pasará en el segundo cielo? ¿Cuánto tiempo tendré que estar? Y si es tan lindo como el primero. Cada cielo tiene su encanto. No sé si estarás en el segundo cielo mucho tiempo. Cuando llegues, relájate y déjate fluir. Después de todo, ahora te va a ser más fácil que cuando llegaste al primer cielo. Ariel, ¿dónde está el infierno? ¿Cuál? Porque hay muchos. ¿Muchos? Eso no lo sabía. Las personas que hacen daño mientras viven, cuando se mueren, ¿van al infierno como castigo? Te clasificaré los infiernos y tú me dirás cuál es el más conocido. El que se supone gobierna ese ángel que se reveló contra nuestro Dios está muy lejos. Ninguno de los que vivimos aquí sabe dónde está pues ninguno tiene la necesidad de conocerlo. El único juicio por el que pasan las personas que vienen aquí es el que ellas hacen consigo mismas. Después, hay otros infiernos. Hay vidas que son un infierno. Si en tu vida anterior cometiste malas acciones, en la próxima sufrirás, pero no como castigo, sino como aprendizaje. Otro infierno es el que tiene cada persona cuando pierde la alegría, cuando nada la satisface, cuando su entorno no comparte sus pensamientos, cuando se empecina en amar a alguien que no le corresponde. No hay peor infierno que el de aquel que lucha contra sí mismo, que va en contra de sus ideales, del que no se anima a enfrentar la vida con actitud digna. Hay épocas en las que algunos sienten vivir en el infierno. Esos son los tiempos en los que la soledad les colma todos los espacios. Esos son años de pérdida. Esos infiernos son los más comunes de todas las personas. Y no hay diablo más poderoso que los pensamientos negativos que no te dejan estar en paz. No hay lugar más oscuro que un corazón vacío de sentimientos. No hay lugar más triste y desolado que el que tú puedes construir con un corazón que no tiene fe. No hay infierno que supere a aquel que implica vivir sin amor a la vida. El odio es fácil, se alimenta solo. El rencor crece sin necesidad de hacer nada. La indiferencia sale sola, sin pensar. Parece que hacer daño, envidiar o ser individualista es normal en la naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre libre para elegir qué hacer y sin embargo, parece que viviera equivocado porque siempre vivió en guerra, siempre hubo conflictos, celos, competencia en la mente de los hombres. Por algo nos manda a decir que nos amemos los unos a los otros. Más que como mandamiento, lo pide como consejo y quizás como advertencia, pero si no aceptan ese buen consejo, todo será un caos, no porque él los castigue, sino como prevención, pues si no se aman, no vivirán en armonía. El amor es eterno, trasciende la frontera de todo sentimiento, es inmenso y es total. Vivimos todos de acuerdo con lo que el amor nos pueda dar. Una palabra de amor de quien amas te levanta hasta lo más alto del cielo, pero uno siempre espera que sean los otros quienes nos amen primero. Te voy a explicar qué son el amor y el odio. Amar es una tarea fuerte y de personas audaces. Los cobardes no se animan a amar porque temen salir lastimados. El amor nace desde el espíritu, luego pasa por la mente y por fin llega al cuerpo como último eslabón para lograr la unión de las personas que se aman. Amar es como subir una montaña empinada con unos caminos fáciles de transitar y otros llenos de obstáculos. Llevas en la mano una lámpara encendida para que ilumine tu vida. Va subiendo y tratando de que el viento no apague la llama. Continúa subiendo con energía e ilusiones por el sendero de la montaña mientras el clima te acompaña y los olores de la naturaleza te elevan y te vas preguntando qué se sentirá llegar a la cima. ¿Con qué te encontrarás y dónde estará tu paz? Sin embargo es mucho más placentero subir por la montaña que llegar a la cima porque a veces llegar a la cúspide no nos satisface. Estamos acostumbrados a que siempre nos falte algo y esto nos hace muy poco agradecidos. En cambio, Francesco, el odio no da trabajo. Sale solo. Es como estar arriba de una montaña, tirar una piedra y mirar hacia abajo para ver cómo cae hasta llegar al pie de la montaña. Seguramente habrás escuchado decir que del amor al odio hay un paso y es así. Lo que amé, lo que fue importante para mí, si no responde en algún momento a mis expectativas, lo crucifico y lo transformo en odio. Total, no cuesta esfuerzo odiar. Todo lo que amé en el otro, cuando di algo y no tuve respuesta, ahora se convierte en rencor, en odio y lo quiero ver de rodillas, pidiendo perdón por sus acciones. Pero, aunque aceptara hacerlo, eso no te bastaría porque todo ese odio no le llegó. Te llegó a ti, te envenenó la sangre y condenó tus buenos momentos. Y sigues echando la culpa de tu desdicha a quienes crees que han sido los responsables de haberte arruinado la vida. Reconoce que tú le permitiste que te la arruinara. No dejes que siga ese odio dentro de ti porque tu maldición seguirá cayendo sobre tu vida. Deja tranquilo a quien te dañó para que tú te quedes tranquilo. Amar, muchacho, esa tarea que nos dejó nuestro Señor parece fácil y sin embargo cuesta tanto. Debes perdonar, perdonar a los que no te quieren, a los que te abandonan, pero debes hacerlo por ti, por tu paz. En la próxima vida, si es que decides volver, recuerda bien esto. Vive, ríe, siente y ama. Si vuelvo a vivir, prometo no dejar que en mi interior surja ese pequeño infierno que muchas veces alimentó sentimientos dolorosos en mi mente. Ahora estoy convencido de que la vida es bella cuando uno no la toma como un castigo. buscamos excusas para limitarnos y buscamos culpables porque nuestro ego no nos deja ver hasta dónde somos los verdaderos culpables. ¿Viste cómo aprendí la lección y lo convencido que estoy de lo que digo? Si alguien me hubiera dicho que yo tenía que morir para aprender a vivir, habría pensado que estaba loco. Aunque, pensándolo bien, si estar loco es librarse de las ataduras, decir lo que uno piensa, hacer lo que uno siente, dejar lo que nos hace mal, irse a la aventura, bienvenida a esta locura de vivir donde sea, en el cielo o en la tierra. Lo importante es la libertad de buscar la felicidad. Y ahora dime, Francesco, ¿piensas volver a vivir? Siento que hacerlo sería como hacer el examen de mi vida. ¿Cómo sabré que no me olvidaré de todo esto? Ya lo sabrás, pero si seguimos hablando, tengo la idea de que te quedarás en este cielo. No, 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 quiero conocer más. Ahora quiero todo. No todos los días uno puede conocer cielos diferentes. Francesco y su amigo abrieron bien sus alas y empezaron a elevarse. Subieron y subieron. Por algunos tramos se quedaron dormidos. Una gran luz lo despertó y al abrir sus ojos vio todo el color del segundo cielo. Capítulo veinticuatro Después de llegar al segundo cielo y de acomodar sus alas, Francesco y Ariel esperaron en sus puertas. Alguien apareció. Era un maestro luminoso como un sol. Llevaba una gran corona de estrellas sobre su cabeza y un cetro. Te estaba esperando, Francesco. Es una gran alegría tenerte en este cielo. En algún momento pensamos que no querías entrar aquí. Tú siempre te arraigabas a lo conocido y los cambios nunca te gustaron, ni después de muerto. veo maestro que me conoces bien aunque yo no sepa quién eres. Perdón, tienes razón. Soy el maestro que decide de acuerdo con la luz que tiene cada alma qué debo hacer con ella. ¿O sea que no tengo un alma libre? Libre sí, pero aquí hay leyes que se deben respetar. Igual puedes elegir. Yo solamente indico cuáles son las mejores oportunidades que te puedo brindar. Acompáñame al oasis de las luces. Llegaron pronto y su guía lo ubicó en el centro de un gran arcoiris y le dijo Yo soy el maestro del olvido. Cada rayo mío tocará un centro energético de tu alma y grabará cada enseñanza que tú aprendiste en lo más profundo de tu ser. Luego podrás pasar por un torbellino de luces que te energizarán y dejarán tus vivencias con tus maestros. Cuando una persona nace siempre lleva el recuerdo de haber pasado por el cielo y hasta puede llevarse las experiencias de su vida anterior. Cuando niño estas experiencias son más nítidas pero después de cumplir seis años se empiezan a borrar porque prevalece la razón. El entorno empieza a influir y se tiende a olvidar algunas experiencias vividas. Otras experiencias algunos gustos o tendencias permanecen en la memoria. Y lo que no se aprendió en la vida anterior se reaprende en la próxima. ¿Y me voy a olvidar de todo esto? He decidido que como eres un ser especial no pases por la ley del olvido. Queremos que te acuerdes de todo lo aprendido. Por supuesto que estas experiencias irán apareciendo poco a poco a medida que las vayas necesitando. Entonces no sufriré tristezas ni enfermedades ni frustraciones siempre y cuando estés dispuesto a dejarte fluir en la vida y a no desviar tu camino lo lograrás. ¿Y cuándo será la próxima vida? Cuando tú lo desees incluso ahora mismo. Pero ¿y qué pasará con mi familia? Se ve que has perdido la noción del tiempo. Ya pasaron muchos años Francesco. ¿Recuerdas que tiempo atrás bajaste a acompañar a otra alma para que tomara el cuerpo de tu nieto? Él tiene ahora 20 años y tu mujer acaba de entrar al primer cielo. ¿Qué? ¿Ella ha muerto? ¿Y cuántos años pasaron desde que me fui de la tierra? 35. ¿Mis hijos están bien? Muy bien. No te preocupes por ellos. Los encontrarás en tu próxima vida cumpliendo otros roles. ¿Sabré quiénes fueron en mi vida anterior los que estarán a mi alrededor? Eso no, porque tendrías ventajas en sus vidas. Sabrás que estuvieron contigo siempre, pero no sabrás quién fue cada uno de ellos en tu vida anterior. Además, te podrás dar cuenta por ciertas señales. Tú no serás un ser cualquiera en la tierra. Tendrás una misión que será designada por el Maestro. Serás alguien con gran carisma. Atraerás a personas que te escucharán y les darás fuerzas para seguir adelante. Les transmitirás paz, alegría, y les enseñarás a encaminarse. ¿Por qué me eligieron como alguien especial a mí? Diario entran en el cielo millones de almas mejores que yo. De hecho, Francesco, tú no eres el único que va a volver con una misión. Y ellos tampoco pasarán por la ley del olvido. Muchos no pasan por esa ley. Los elegimos porque sabemos que cumpliendo con esa misión serán felices. estar en este cielo es entrar en éxtasis. Aunque el otro ha sido para mí un paraíso, pero ahora sí sé que las cosas cambiarán, que las experiencias serán otras, que mis expectativas serán diferentes. Todo camino trae una nueva esperanza. Ahora estoy aquí esperando no sé qué y quien espera que sucedan cosas tiene ilusiones y se siente vivo. Si me encontrara con Dios y me pidiera que elija, no sé qué diría. Si pudiera darme un certificado con la garantía de que mi vida estará llena de situaciones positivas, entonces aceptaría qué cosas volver a vivir. Pienso que si todo fuera como yo quisiera, si obtuviera todo lo que deseara, es probable que tampoco fuera muy feliz porque quizás no lo valoraría simplemente porque no me habría costado trabajo conseguirlo. Pero tampoco tendría experiencias. Porque no cometería errores y entonces aprendería muy poco del arte de vivir. Entonces, ¿qué le pediría yo a él para volver a vivir con todas las letras? Quizás le pediría que me mostrara cada problema como una oportunidad para crecer, aunque crecer duela. ¿Qué le pediría a este Dios omnipotente? ¿Qué? Una vida llena de amor. Sí, creo que eso sería lo fundamental. Una vida con amor infinito hacia todo lo que me rodea. Le pediría equilibrio para que el daño de los otros no me llene de resentimientos, para aprender a tomar las cosas con calma, para no enojarme con tanta facilidad, para sentir que vivir es un trabajo complicado pero no difícil. ¿Cuántas veces en mi vida miré al cielo o miré un crucifijo y sabía qué pedirle a Dios? y ahora que lo tengo muy cerca no sé qué es lo que realmente quiero. De pronto apareció un nuevo maestro, un maestro más iluminado que cualquier otro. —Oye, Francesco, ¿con quién hablas? —Con el Señor. —¿Y te ha contestado? —Muy en mi interior, sí. —¿Y qué es lo que te ha dicho? —Que tuviera paciencia, que pronto llegaría lo que estoy esperando. —Si supieras que ese momento tan anhelado ya llegó, ¿qué dirías? —Que estoy preparado. —Entonces, acompáñame. Este momento será inolvidable para ti. Ahora ubícate en este arcoíris circular que marcan estas nubes y siéntate. Abre tus alas, desplegándolas hasta donde puedas. Abre tu alma, cierra los ojos y espera. Oyó un sonido muy intenso, percibió un aroma muy dulce y el cielo se abrió. Lo único que te pido, Francesco, es que no abras los ojos mientras tengas este encuentro. Sentía el movimiento en el cielo. Los sonidos y los aromas iban agudizándose más y más. Y entonces apareció Dios. en todo su esplendor. Con toda su luz y con su amor infinito por Francesco, le habló. Amado Francesco, ha llegado la hora de este encuentro tan deseado por los dos. Capítulo 25 Gran Final Te amo como a cada ser que he creado. No necesitas entenderlo todo. No necesitas que yo te pregunte nada. Yo todo lo sé. He vigilado cada acto de tu vida. Te he mandado llamar cuando era el momento de abandonar tu cuerpo. Yo le doy a cada ser talentos, entre ellos el amor y la libertad. Ser libre es toda una responsabilidad. Es más cómodo tenerlo todo, como el pájaro al que encierran en una jaula y tiene todo servido, pero eso no es ser libre. La libertad y el amor son lo máximo que les puedo dar. Todos necesitan vivir lo más intensamente posible, en total y plena armonía. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Tus talentos son los dones que te regalo para que seas una parte de mí. Ellos se irán desarrollando a medida que brindes tu amor y tu ayuda a todos los seres que te rodean. Brinda servicio. Sé humilde. Ama a todo ser que hayes en la tierra como lo amo yo. Nada debe faltarte si estás en plena armonía con tu mundo. Ustedes hicieron guerras por haber elegido ser egoístas e ignorantes. Sus mentes son perfectas y sus recursos ilimitados, pero cometen errores y yo lo permito porque son libres. Yo tengo un ejército de seres altamente espirituales que se encargan de prestarles ayuda. Tienen a mis ángeles que los acompañan y por sobre todo tienen mi amor. Yo he creado cada alma para que viva y se nutra de experiencias. He creado cada ser para que crezca y sea feliz. Yo no castigo. Les doy señales y advertencias, pero muchas veces están tan cerrados que no las reciben. Entonces, espero y se las vuelvo a mandar. En algún momento las reciben y aprenden. Soy tu Dios, Francesco, quien te ha creado con todas las virtudes, quien te ha dado el poder infinito. Ahora recuerda esto, Francesco. Nada tiene más valor que un ser humano. No hay buenos ni malos. La diferencia está en que hay personas más sabias que otras. algunas aprovechan la vida y otras no. Pero como siempre hay otra oportunidad para volver a nacer, lo que no se aprende en una vida se aprende en otra. Sigue amando la vida porque mi justicia siempre llega y yo quiero lo mejor para ustedes. Ahora, Francesco, dime lo que sientes. ¿Quieres volver a nacer? Sí, por supuesto y quiero ser feliz. Serás lo que desees ser. Recuerda esta fórmula y todo será muy fácil. Llena tu corazón de palabras alentadoras. Ponle canto de pájaros. Enciende colores en tu cuerpo por cada momento grato que te acontezca. Deja que la mente se aquiete para que tus pensamientos sean claros. No te digas no puedo no te justifiques ni te pongas en ninguna categoría. No te maltrates. Cuando aparezca un deseo pídelo para que aquí arriba te abramos los caminos. Pon en acción todo lo que desees hacer y ante cada obstáculo piensa qué intención positiva te está dando. Por cada piedra que se te presente pregúntate de qué te sirve por qué está allí. Cuando tengas la respuesta podrás seguir avanzando. No tienes nada que pagar en esta próxima vida. Medito si quiero volver y no encuentro la respuesta y me pregunto ¿para qué pasar de nuevo por cada etapa hasta que llegue mi hora de morir? Es como construir una casa, perderla y volver a empezar. Y por otro lado pienso que la vida tiene momentos maravillosos que en el cielo no existen. ¿Cómo haré para equivocarme menos y disfrutar más? Ya no cometeré los errores pasados pero seguro cometeré otros. No seré miedoso ni dudaré tanto pero tendré otras limitaciones y si vuelvo a nacer quiero sentirme feliz y ver felices a los que me rodean. Yo sé que eso no será fácil. Puedes prometerme que todo será como yo desee. Si me dices que sí acepto volver a vivir. No, yo no te puedo contar la próxima vida porque no tendría la misma emoción. Tú ya tienes la receta para vivir plenamente. Te faltará alguno que otro condimento pero si sabes buscar en tu interior lo encontrarás con facilidad. Busca en tu corazón. Ahí están todas las respuestas de la vida. Guíate por tu percepción y seguirás el sendero correcto. Uno es en la vida lo que percibe de ella. Sé muy bien lo que quieres y qué piensas. Solamente los espíritus que no tienen coraje se quedan en este plano. Igualmente eres libre de tomar cualquier decisión. La vida que te doy será una caja de sorpresas y tú irás llenándola de momentos agradables y de dulzura. Serás feliz si lo deseas. Solamente tienes que estar atento a que nada te pase en vano y a que aproveches cada día que pase como si fuera el último. Tú elegirás los padres que quieras tener y una vez que lo hagas lánzate a la aventura de vivir si no te quedarás con nosotros. Y cuando estés preparado pídeme nacer y yo te lo concederé. Ya está. Ya lo pensé. Quiero volver a vivir después de todo. Es bueno tener otra oportunidad. Muy bien, Francesco. Muy bien. Sabía que me dirías esto. Yo te envío a la vida con todo mi amor. Te doy mi bendición y te la seguiré dando siempre. Te amo profundamente querido Francesco. Yo también te amo por todo lo que me has dado por lo que nos das a todos los seres del mundo. Gracias. Y en ese instante el cielo empezó a temblar. Mientras Francesco seguía con los ojos cerrados sentía como las compuertes que antes se habían abierto ahora se estaban cerrando. Los sonidos y los aromas se iban disipando. El calor que lo inundaba era como millones de caricias y de besos. Sentía éxtasis, plenitud, goce, todo junto. Esta experiencia había sido grandiosa y su alma seguía latiendo como el galope de una tropa de caballos. Abre los ojos, Francesco, le dijo el maestro. Francesco, con mucho esfuerzo fue abriendo sus ojos emocionado. Sintió que todo le daba vueltas hasta que poco a poco fue volviendo al equilibrio anterior. Se puso de pie, acomodó sus alas y todavía en el círculo que formaba el arco iris miró hacia arriba y se volvió a comunicar con Dios, esta vez desde el pensamiento y volvió a decir gracias, gracias, infinitas gracias. Ha llegado la hora, Francesco. Vuela conmigo y sígueme. Nos detendremos cuando veas unos arcos. Vamos a la vida. Allí están los arcos. y todas esas almas en fila están esperando para nacer. Mira, 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 allí adelante está Rosario. ¿Cómo es que está aquí todavía? Ella iba a volver antes que yo. Rosario quiso esperarte. Déjame que le avise que aquí estoy. No, ella ya lo sabe. Entonces deja que vaya a saludarla. Quizás podamos nacer juntos. Espera, espera, espera. Deja que ella elija dónde nacer. Si no, influirá sobre esa decisión. Déjame saludarla. Si ella me esperó se lo merece. Siendo un espíritu libre, puedo elegir. ¡Rosario! ¡Rosario! Pero Rosario en ese instante ya estaba traspasando el arco de la vida. Entonces Francesco volvió a su lugar y se acomodó al lado de su maestro. Adelante, Francesco. mira hacia abajo, elige dónde quieres nacer. En el mismo lugar, en Italia. Esta vez quisiera que sea Florencia. Siempre me gustó pasear por sus calles. El maestro le mostró los rostros de muchas personas hasta que a Francesco le llamó la atención una pareja joven y dijo quiero estos padres. No sé por qué, pero les veo cara conocida. Fueron tus hermanos en una vida anterior, Francesco. Serán sumamente protectores y exigentes, pues serás hijo único. Te cuidarán tanto que te ahogarán. No será fácil convivir con ellos. Tu padre vivirá poco, pero te dejará los mejores recuerdos, los más profundos. Tu madre querrá que la acompañe siempre y tú le enseñarás a fortalecerse y sentirse bien aunque esté sola. Porque tú serás como un pájaro, querrás ser libre e irás por la vida sin rumbo. Ahora elige. ¿Quieres estos padres? Sí, me gustan los desafíos. Elijo estos. Bien, amigo. Entonces, respira profundamente. Gira y gira hasta convertirte en un rayo. Da un paso hacia adelante y cae hacia la tierra. Nace. Busca una nueva vida. Ahí tienes otra oportunidad para ser feliz. Adelante. Te deseo lo mejor. Nosotros escribimos las páginas del libro de nuestra vida. Todo el tiempo elegimos el modo de llenar las páginas. Algunas son más alegres que otras. A veces dejamos demasiados espacios en blanco. Otras dejamos capítulos inconclusos. Nosotros tenemos el poder de seleccionar los sueños que nos gustaría vivir. Pongamos amor, fuerza y actitudes positivas para que el libro de cada uno tenga un final feliz en esta vida. Fin Amén. 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 Amén.